¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Persona 5 Royal. Continuemos, en el último episodio quedamos en que hoy haríamos caso a la señora esta y conseguiríamos las armaduras y quizás armas o lo que fueran nuevos para ir a por Kamoshida y acabaríamos con dicho hijo de puta. Así que vamos allá. He estado leyendo las redacciones que entregasteis el otro día y vaya chapuza. No, es que yo quería estudiar pero terminé haciendo café. Me importa poco. Indica que todavía te importa algo. Es no importa nada. Ah, me importa poco. Últimamente veo que sois muchas oraciones que no concuerdan con su significado. Como eso de fastíate Flanders. ¿Qué cojones significa eso? Me recuerda algo que dicen mucho los políticos. Mi país para bien o para mal. No lo dirían tan perpetuamente si conocieran su uso primigenio. Bien, Tamaki, ¿podrías explicarme cómo ha cambiado su significado? ¿Eh? ¿Ah, sí? Digo... La señorita Ann está aterrorizada. Pórtate bien y ayúdala. ¿De qué está hablando? Yo no sé de política. Mierda, oye, Rango, ¿puedes darme alguna pista? ¿Cuál es el significado original de mi país para bien o para mal? Lo apoyas sin dudarlo, dudar de tu país. No tiras de ninguna manera. Tiene pinta de ser el de no irse. Es que no tengo ni la más mínima idea. Le voy a caer mal. Le voy a caer mal y me va a odiar. Lo voy a buscar en internet. Esto es totalmente trampa, ¿vale? Pero es que yo no soy japonés, tío. Esto solo lo sabe si... Bueno, no sé. A lo mejor... Entiendo que... A ver... ¿Mi país para bien o para mal? Esto suena un poco... Suena un poco a... A historia de por allí, ¿no? Ah, no. Mao. ¿Qué es de Mao? ¿Qué joder? Ah, vale. Es que escribí para bien o para Mao. En vez de para bien o para mal... ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé hacerlo ni buscando! ¡No sé hacerlo ni buscando en internet! Vale. No sale nada. Así que... No me voy a poner a buscar dos horas. Voy a decir que es que no te irás de ninguna manera. Podría ser dudar de mi país, pero... A ver, lo apoyas sin dudarlo. Es la que están usando ahora, entiendo. Así que la descartamos. Dudar de tu país es en plan de mi país para bien o para mal. Hombre, podría ser en plan... Hombre, ser es mi país, ¿sabes? En plan, ¿qué se le va a hacer? Pero... El de no irte de ninguna manera suena también plausible. En plan, ante una invasión o ante la posibilidad, ¿no? De... Ah, pues si no te gusta, vete. Y eso es lo... No, mi país para bien o para mal. Pero, teniendo en cuenta como lo decía la señora... Quizás es más... Duda... Voy a decir dudar de tu país. No, pero... No, voy a decir el de no irse. A ver qué pasa. Sí, no sé yo. Vale, fallé. Lo siento, es que no... No sé. ¿Cuál es el significado original de mi país para bien o para mal? A ver, dudar de tu país. ¿En serio? Bueno, pues lo apoyas sin dudarlo. Cierto, hagas lo que hagas y siempre lo apoyarás. Ah. Ah. Ese no es el significado mediante el cual... A ver, la señora estaba diciendo. Los políticos usan mucho él, mi país, para bien o para mal. Pero no es su significado original. Entonces, ¿en qué significado lo están usando los políticos ahora? Porque yo lo que entendía así de primeras y el motivo por el que lógicamente lo usarían los políticos es... Es mi país, por bien o por mal, lo voy a apoyar siempre, ¿no? ¿O no? ¿De qué van los...? En Japón está de moda, en plan de odio mi país. ¿Cómo va eso? Cierto, haga lo que hagas y siempre lo apoyarás. Pero el significado original es distinto, entonces imagino que sería más bien... Vete a la mierda, tía. O sea, que me estabas preguntando el significado actual. Entonces, significa que no puedes... Que te da igual. Joder. Ya la cagué. Estás tardando mucho en responder. La frase que acuñó como inspiración... Lo siento, gente. No entendí que me estaba preguntando por la segunda, el primero. Si hubiese hecho eso bien, seguro que lo habríamos conseguido. La frase se acuñó como inspiración para responsabilizarse de llevar a un país por buen camino. La frase interés, mi país, para bien o para mal, para seguir bien o para reconducir sus pasos. No me suena para nada. Como observáis, la frase habla de la responsabilidad personal sobre el futuro del propio país. Por desgracia, se usa más para justificar un apoyo ciego y no para solventar los problemas sociales. ¿Por qué me ha hecho una pregunta tan difícil? ¿No es justo? Ya, tía. O sea, yo estaba perdidísimo. Lo siento. Nada, ¿eh? Lo siento, señorita Ann. Habríamos podido ganar un punto, pero es que no la sabía. La intenté sacar por lógica, pero la cagué con el principio. Si no lo hubiéramos quedado al principio, habríamos tenido otro intento después y ahí sí que lo habríamos hecho, pero en fin. Hace tiempo que nos vamos a ver a la doctora de la clínica. Nos ha ayudado un montón. Pásate a verla de vez en cuando para mantener buena relación. Vale, voy a ir allí. Y no solo voy a ir allí, sino que también voy a ir a lo de... A ver, voy a ir primero. A ver... Parece que tenemos que ir poco a poco. Venga, primero a Shibuya. A la tienda de Airsoft. Aquí seguro que tengo armas mejores. Que tenemos 20.000, así que... ¡Es lo único que puedo venderle a un crío! Vale, armas cuerpo a cuerpo. Tenemos aquí la daga de plata, que yo ya la tengo. La maza justiciera, que seguro que es peor que eso que encontró antes. O sea que... Me refiero, lo que tenga él será peor que esa, porque yo la encontró... Vale, tiene un bracamar... A ver, tiene equipada la espada de bandido. Y la bracamarte es mejor en todo. Venga, se la pillo. Comprar. Equipar. Vender. Genial. Tenemos a... Fundokusari. De 48, 97 a 58 y 99. Comprar. Equipar. Vender. Vale. También le puedo vender el arma antigua de Ryuji, ahora que lo pienso. Bote infernal. Ahí está. Es todo inferior porque él tiene la cosa guay. Y yo quizás pueda... Sí, porque la daga la encontré, así que no era mejor que esto. Ataque 62. Genial. Comprar. Equipar. Vender. Mira, 1200. Genial. Venga. Vamos a ver armas de estas de... De distancia. Que esas ni las tocamos la otra vez, me parece. Vale. El Gobernase. Pero yo no tengo equipada ninguna. Pues no me sale para comparar. Vale. Baja la precisión en todas. Sinceramente, no quiero bajar la precisión de las armas porque ella es bastante mala de por sí. Así que creo que voy a pasar. Un protector. Bueno, para eso lo que conseguimos antes. Accesorios. Ya estamos. Así que vamos a venderle. Vender todos los tesoros. ¿Tú crees? ¿Cómo es para eso? Los tesoros sirven solo para venderlos, ¿no? Me imagino que sí. Venga. Vender. Porque no es la seda y todo esto que era para hacer lo otro. Genial. No me deja vender entonces... No me deja vender entonces lo otro, ¿o qué? Yo quería venderle la... Pues nada. Ah, aquí está. No lo veía porque estaba ahí en la esquina. La barra. Que ya no la uso. Vender. Luego de esto tenemos bastantes cosas. Pero primero quiero ver... Aún me quedan unas ennegrecidas. Primero quiero ver... Esto me lo voy a conservar. Me parece a mí. Me lo voy a conservar. Me lo voy a quedar. Vale. Vamos a ver qué le equipo aquí con eso. Me los puedo equipar aunque no los tenga aquí conmigo. ¿Verdad que sí? Sí. Juego bien hecho. Hay juegos que serían realistas y no me dejarían. Pero me alegro mucho de que este sí que me deje. Vale. Protección. En medio de la camiseta interior oscura. Ya podemos ponernos el amigo de Duque Viejo este que tiene 64. ¡Wow! ¡Wow! Cambia la cosa, ¿eh? Cambia la cosa. Me cago en la puta. Cambia mucho la cosa. Mi defensa ahora era 22. Y esto 64. Más del doble, tío. Bastante más del doble, de hecho. Y esta tiene mucha evasión. Teniendo en cuenta que yo soy el que tiene que sobrevivir, creo que aumentarme la evasión es buena idea. Así que me voy a quedar eso. Vale. Ah, Ryuji. Es que como seguía saliendo el icono de este... Vale. Ryuji, tú ponte... Ah, mira, él tenía 8 de evasión ahora mismo. Bueno, te puedes quedar casi igual con esta. También te puedes poner esta para tener mucha defensa, que estaría muy bien. Evasión 15. ¿Cuántos tengo? No, este lo tiene equipado... Joder, tenía uno de evasión 15 y no me estaba dando cuenta. Era 68 de defensa y evasión 15. Yo antes me había puesto el de 50 y pico. Es que estoy ciego, ¿eh, cabrones? ¿Por qué os llamo cabrones? Ah, no lo sé. Vale. Ahora a ti te voy a poner esta de 57 y 15. ¿Por qué? ¿Por qué no? Luego a Morgana solo le podemos dejar el collar. Vaya, hombre. Esperaba poder darle algo. Algo. Darle algo, mi pija. Ah, pija. Y este... ¡Wua! La aumentamos a 71. Tu goma ya. Ella tiene el mejor avance. Genial. Genial. Vale. Hecho esto. Ahora que tenemos pasta de verdad, sí que podemos comprar medicinas. Aunque creo que ya no tenía medicinas para recuperar magia. No sé. Lo miraremos ahora. Voy a venderte lo que me ha sobrado ahora. Protectores. La camiseta interior oscura ya no la vamos a usar nunca, creo yo. A ver. La camiseta con el logo ya no la vamos a usar nunca. Estas que tienen 20 de defensa y tal. Es que ¿pa' qué? Chequete de béisbol fuera. Y estas por ahora las voy a conservar. Pero ya veremos en el futuro. ¡Venga! ¡Volvemos tarde! ¿Puedo hablar con este tipo? Tiene algo interesante que decir. Fan militar. Tío, ¿has visto la Makaranov que va a salir pronto? Entre las automáticas es una gran elección. ¿Qué ganas de probar la Makaranov? Tiene... Tener paciencia es difícil. Vale. No sé por qué en el tema de las armas de largo alcance me salía como que no tengo ninguna equipada. Eso me pareció muy extraño. Sería más ataque y menor precisión. Pero es que no sé cuál es el ataque de la actual. ¿Sí? Dejadme que lo mire. A ver. A ver, a ver, a ver. Equipar. Distancia la chacheve esta. 50 y precisión 92. Y la otra es 60 y precisión 90. ¡Hombre, mejor! No os voy a decir que no es. 60 y 92. 40 y 94. 45 y 94. Vamos a ver si la del resto merece más la pena o algo. Es que es un avance bastante pequeño y además a cambio de perder precisión, ¿sabéis? Instancia. Instancia. Ahí estamos. Esta es 60 y 90. 70. ¡Hostia! Esta se nota, ¿eh? El otro era 60, creo. Y 55 y 93. Bueno, esta no está mal porque la otra era, creo, 40 y pico y 94. Así que... Se la voy a pillar. Comprar. Comprar. Y no me deja vender. Vale. No sé por qué, pero en las armas estas me hace unas cosas extrañas. Arco tirachinas. Este tenía buena precisión, así que se lo voy a dejar como estaba. Vale. Pues nos vamos a ir así. Vuelve más tarde. Venga. Voy a ir entonces... Es por no haceros perder mucho tiempo, ¿vale? Lo de hacerlo así. Vamos a ir otra vez a Jongenjaya. ¿Hablos de bateo? No, yo quiero ir a... Ya no... No tengo... No tengo a la doctora. ¿Por qué? Si hemos estado en su consulta. ¿Será que gané el viaje rápido después de eso y lo perdí? No sé. Qué raro. A ver. ¿Dónde estaba la consulta de la señora? No sé muy bien ni dónde estoy yo ahora mismo, la verdad. Pero... Vamos a verlo. ¿Y este? Es una montaña de productos todos apilados. Nada de robar aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué? No. ¿Por qué voy a robar? Yo solo quería hablar con este señor. Como es primavera, tenemos surtidos de frutas a la venta por tiempo limitado. ¡Anímese a probarlos! Nah. Tiene muchas mecánicas este juego. Es demasiado profundo para mí. Me está poniendo nervioso. Un día probé ir a esa clínica. Después de que me dieran medicina, mejoré el instante. Gracias a eso, pudiera una reunión importante. El futuro de mi empresa dependía de ello. Menos mal. Pero es raro. Era un resfriado muy grave. ¿Cómo pude recuperarme en un solo día? ¿Qué tipo de medicamento me tomé? Miedo me da. Es una droga muy chunga. Ya puedes usar... Ah, pues ahora sí. Vale, pues sí. Debió ser eso. Venga. Tengo que preguntarle sobre el fármaco estimulante que mencioné el otro día. ¿A qué has venido? ¿Tienes alguna medicina especial? ¿Eh? Ya me acuerdo. Tú eres el chaval del blank. ¿No te sirven los medicamentos normales? Tengo mis motivos. Muy bien. Vas a consulta. Vale. También quiero comprar de los otros, así que igual debería haberlo hecho primero, pero bueno. El medicamento, ¿no? Wow. ¿Quieres que te ponga mi aguja hipodérmica? Vale. A ver, ¿cuándo me espiaste para enterarte de eso? El otro día al salir. Estaba claro. ¿Y eso es esconderse? No es que me importe, la verdad. Iba a tirarlo de todos modos. Me dejé llevar. Pero bueno, ¿por qué está un chaval como tú tan interesado? Qué curioso. No tienes pinta de ser muy deportista, así que... ¿Qué estás tramando? Para mejorar mi capacidad mental, para los exámenes, para estudiar. ¿Para estudiar? Ah, para los exámenes de acceso. Así que quieres mejorar la concentración y reducir la fatiga. Pues no es muy buena idea. Pero si es lo que buscas... Pues suerte. No estoy obligado a ayudarte. Tómate una bebida energética y punto. Necesito el medicamento. Eres un plasta. El medicamento es muy caro. Y no es algo que un adolescente pueda conseguir así como así. Cuesta casi como un coche. ¿La pillas? Así que ¿por qué no te vas para casita? ¿Y si trabajo para conseguirlo? ¿Qué? ¿Quieres trabajar? ¿Consideras que eres un tipo con suficiente guante? ¿Qué me vas a hacer? Admito que he estado buscando a alguien de tu edad para que me ayude un poco. Ya trabajo en todas partes en esta ciudad ahora. Pero no he encontrado a nadie ni con un anuncio en el periódico. ¿Te ves capaz? ¿Y qué haría? ¿Quieres o no? Bueno, supongo. ¡Perfecto! Recordad niños, las drogas son la solución. Formaros parte de los ensayos clínicos del medicamento. Bueno, pues me sirve. Espera aquí, vuelvo enseguida. Total, era lo que quería. Ten. ¿Y me vas a dejar tomar otros medicamentos? ¿Te preocupan los efectos secundarios? Bueno, tú tranquilo. Con una autopsia, se sabrás sin problemas de que has muerto. ¿Qué? ¿No aceptas? Ahí está la puerta por si quieres irte. Será cabrona. ¿Sabéis que me pone muy nervioso? Que el bocadillo este es como que se les acabó la textura en la izquierda. ¿Lo veis? Y le queda como cortado. Ya sé que tiene más recortes en otras partes, pero yo creo que le falta uno en esa esquinita para terminar de estar bien. Al estar así, parece como que se cortó en la pantalla. Me pone muy nervioso. Si no me lo bebo, no creo que que taquee ni me venda el medicamento. Y bien, continúa. ¡Salud! ¿Te imaginas que me muero? ¿Eh? No me creo que te lo hayas bebido de verdad. Está amargo y un poco ácido. Es difícil de explicar. Pero no es nada que no pueda resistir. ¡Hala! Sigues aguantando. No está mal para un crío. ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! Así es como... Así es como me convertí en un niño pequeño detective llamado Detective Gamer. ¡Na na 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 na! Bueno, se acabó, digo yo. ¿En serio me he muerto? La he cagado y he matado al personaje porque no he guardado... Ah, vale. Pero porque no he guardado desde la torre. Y sería una putada, la verdad. Porque tuve oportunidad de hacerlo. ¡Buenas tardes! ¿Recuerdas algo desde que te tomaste el medicamento? ¿Por qué tengo los calzoncillos del revés? Por la cara que has puesto, imagino que no. ¿Por qué me sabe la boca así como alergia y maíz? Te despertaste un segundo, pero has estado toda la prueba aturdido. ¿Por qué tengo marcas de manos en las muñecas? Luego te desmayaste y te volviste a dormir. ¡Me duele muchísimo el ano! ¡Estás loco! ¡Solo un idiota! ¡Se lo habría tomado todo! Es para los exámenes. Vale, por cierto, que sepas que te has desmayado por culpa del sabor. Cuando se mezcla con los jugos gástricos hace que huela a queso podrido. No, no ese es el sabor que noto ahora mismo en la boca. Bueno, lo que importa es que gracias a ti he podido obtener algunos datos. ¡Buenos datos! Vale, ahora me toca a mí cumplir con mi parte del trato. Por eso he esperado que despertaras. Y tengo los zapatos puestos en el pie contrario. No quiero que la gente sepa nada sobre mis medicamentos originales. Tienes estrictamente prohibido revelar nada de lo que ocurre aquí a nadie, ¿entendido? Claro. Pues trato hecho. Siempre y cuando vengas a por él te deja el medicamento a buen precio. Al menos, a lo mejor incluyo algo más, todo a su tiempo. Espero seguir contando con tu ayuda. He hecho un trato con Takemi. Vale, ya puede ser bueno el medicamento, ¿eh? Me cago en la puta. Espero que sea el que recupera magia o algo. Vale, ahora van a estar en plan de... Para hacer lo que hacíais necesitabais estar drogados. ¿Qué costaba la droga? Porque es como que de golpe se saca de encima. Mierda de esa. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, debías conocer a alguien con formación médica. Es en plan... Imagina, está el tío corriendo ahí por las azoteas con unos diamantes. Y es plan... ¡Cuidado! ¡Es médico! ¡Es médico! ¡Ay, me encantó este juego, tío! ¿Tenías conocer a alguien con formación médica? O sea, un flashback a un momento en el que el tío llegó y tenía los diamantes y todo. ¡No, se va a escapar! Y él... ¡Chas! Y se apuñala a sí mismo en el pecho y todo. ¡Oh, no! ¡Se va a desangrar! Y él... ¡No! Y escapa corriendo y a la siguiente vez tiene una cicatriz bien cosida. Y se la han cosido bien. ¡Tiene un médico en el equipo! ¡Primero es conocer a alguien con formación médica! ¿Quién eres? ¿Y cómo te curaste esas heridas? Será fácil descubrirlo si investigamos un poco. Yo soy tú, tú eres yo. Has adquirido un nuevo voto. Serán las alas de la rebelión las que rompan las cadenas de tu esclavitud. Al nacer la persona de la muerte, los vientos de bendición me otorgan libertad y un nuevo poder. La muerte. Doctora del Callejón. Aumenta la selección de objetos de curación de la clínica. ¡Bien! ¡Espero que esto me dé objetos de curación de magia! Cuando tenga esos, esto será mucho más fácil. Y ahora la verdad que tenemos pasta y podemos comprar unos cuantos objetos de curación, de verdad. Que la primera vez vine aquí como con 5.000 o algo así. Ahora sí que vamos a poder ir bien preparados a las mazmorras. Has desbloqueado la confidente de la muerte. Fusionar personas de este arcano te dará experiencia gracias a la explosión arcana. A partir de hoy Takemi te venderá medicinas de rejuvenecimiento. Ajá. Vale. Bueno, ¿cuándo puedes venir al siguiente ensayo clínico? ¿Tampoco te acuerdas de esa parte? Bueno, los sujetos de pruebas adolescentes son un gran recurso para la investigación médica. Son los que más pagan por ver los pervertidos de internet por la webcam. Te daré el medicamento que quieres para tus exámenes de acceso y tú serás mi conejillo de indias. Tengo que perfeccionar este medicamento. Si ya eres capaz de moverte puedes irte a casa. Muy bien, cuídate. Colaborar en un ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje. Mola. Y mi coraje ahora mismo es de... Pusilán y me cojonudo. Aún así quiero comprar medicamentos, así que... Ah, sí. Me pondré en contacto contigo cuando tenga listo el próximo ensayo clínico. Gracias. Bueno, entonces tendré preparado algún pago por tu esfuerzo, pero no lo voy a poner por escrito. Según los resultados de hoy creo que puedo crear un fármaco nuevo. Pásate cuando estés listo. Me parece bien. ¿Cuántas lucecitas? ¡Ay, sí! Y de hecho lo estoy viendo. Me alegro. Vives cerca, ¿no? Quizás te mareas un poco, así que ten cuidado al volver. No me apetece escribir una autopsia, así que ven con cuidado. Vale. ¿Todavía puedo venir o ya se acabó? Bueno, al día siguiente. No pasa nada. Hola. No hay crucigrama, ¿a qué no? No lo hay, no señor. Voy a estudiar. No está lloviendo, pero tengo que estudiar. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Estudiar? Estudiar. Muy bien, me voy a casa. Porque si no lo hago van a venir los exámenes y me voy a ir a la mierda, ¿sabéis? Veo que se te dan bien estos problemas. Espero que no estés eligiendo los más fáciles. Tío, me da mucha rabia lo de la frase aquella. No haberla podido sacar. Estás mejorando mucho. Menuda cabecita se esconde detrás de esas gafas. Bien. Y sigo sin llegar. Rayos. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya por ahí y vete a dormir. Vale. También quería mirar mi... No. Quería mirar mi estantería. A ver si tenía algún libro que poder leer. Pero no. Solo queda una semana para que el consejo directivo se reúna. Así no se puede... No puedo vengar así con hacer nada por lo de vuestra expulsión. Hay que darse prisa. Por cierto, ¿qué tal si vamos al palo de hoy? Sí, pero quiero ir primero a lo otro. Y si le digo que sí, vamos automáticamente. ¿Quieres decir que me calme y pese fríamente? Es verdad, muchas veces actúan caliente. Pero tampoco nos sobra tiempo. Creo que deberíamos hacer todo lo posible cuanto antes. Te dejo decidir, pero avísame lo antes posible. Si te apetece que vayamos. Vale. Creo que si voy a la azotea ya están ellos también, ¿verdad? Entiendo yo que sí. Después de clase... El 27 tenía que ir al trabajo, pero seguro que no voy a ir. A ver. Estación... Yongen Yaya... Clínica. Vamos a comprar ya esa mierda. Una buena taza de café para activar el sistema. Pensando mejor, si me tomo el medicamento igual vuelvo a desmayarme. Necesito más coraje para atreverme. No es momento de realizar ensayos clínicos. ¿Ensayos clínicos? ¿Vas a poner tu vida en sus manos? Hace falta coraje, sin duda. Debe haber formas de mejorar tu coraje en tu día a día. Puedes mejorar tu coraje estudiando lo correcto en la biblioteca del instituto. Lo sé. Lo que quiero es comprar medicamentos normales. Supongo que probaremos todo lo que podamos. ¿A qué has venido? Quiero comprar una cosa. Pues para esa consulta. ¿Eh? ¿Qué quieres? Venga, a ver. PS, PS, PS... ¡Oh, todo PS, mierda! Esperaba que hubiese algo de magia, en fin. IV curativa, solo para los lugares seguros. Cuerda 50% de todos. Eso está bastante bien. Voy a pillar... No quiero gastarlo todo, así que voy a pillar 3. Venga. Reviva Dream, reanima un aliado y recupera 50%. Vale. Por si acaso, que nunca se sabe. A ver. Recupera 100 PS a un aliado. Uh, eso es bastante. Venga. ¿Esto qué hace? 100 PS a todos los aliados. Buah, pero eso es caro. Pero, ¿sabéis qué? Creo que para el jefe... Creo que para el jefe es buena cosa llevar uno. Vale. Y esta recupera 100 a todos los aliados. Venga. Genial. Me he quedado sin pasta, pero yo creo que ahora vamos mucho más preparados para este tipo de cosas. Una pena lo de... ¿Tiene algo ahí? Una pena lo de... Lo de que no haya para magia, pero mira, ¿qué se le va a hacer? El sueño de primavera no conoce el amanecer, ¿eh? Ah, necesito una siesta. Una bonita de café. Vale. Supongo que lo que tiene ahí es como para... Como para que está lista para uno de estos, pero aún no lo podemos hacer. Vamos a salir de la clínica... Y vamos a ir al Leblanc. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos... Descar... ¡Joder! Bueno, pues nada. Quería ver si podía pillar un libro ya, pero va a ser que no. Venga, vámonos arriba del... Sitio este. Estación. Estamos en Shibuya nosotros, ¿no? ¿Dónde está nuestro instituto? ¿Está en Ichome? Vale, escondite. Ahora podemos ir, ¿no? Sí, aquí están. Voy a venir a Sijo, cuesta lo que cueste. Venga, reunión. Nos van a expulsar como no despertemos a Kamoshida o lo hacemos o es el fin. No hay tiempo para relajarse. Como no nos demos prisa, estáis acabados. Infiltrarse al palacio. Vamos allá, podemos hacerlo. Podemos, sí. Podemos. Vale. Vamos al lío. ¿Nos infiltramos desde el azoteo o desde fuera? ¿Cómo funciona esto? Que comience la infiltración. Concentraos, por favor. Sí. Vamos al último sitio que haya. Sala del trono. Aquí había un enemiguito y además un... Un cofrecito. Vamos, Joker. Vale. A ver qué hay aquí. Avalorio reanimante. Genial. ¿Dónde está el enemigo? Yo estaba aquí como muy cerca. Ya no. ¿Esto no debería ser una puerta? No lo es. Ah, tengo que subir hasta ahí arriba, creo. Vale. ¿Dónde coño está? No, no hay enemigo. A ver, yo he encantado de la vida, pero ¿por qué coño no hay enemigo? Si no estuviese en esas cajas podría hacerle... Podría hacer el L1 ahí, ¿lo veis? Pero no puedo. A no ser... Je, 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 je. Ahí estamos. Uh, me estarían esperando abajo. A lo mejor, cofre avistado. Seguro que tiene algo bueno. Seguro. Pero ¿puedo bajar por aquí y ya está? Tiene mala pinta esto. Ah, vale, pues nada. Pensé que iba a saltar a donde estuvieran los enemigos o algo. ¿Qué tiene este? Un guento físico. Genial. Ese no sé qué hace. Objetos. Un guento físico. Refleja el daño físico de un aliado una vez. Uh. Mola. La verdad es que está bastante guay si sabes a quién le van a dar. Vale. Ahí abajo está eso. No parece haber ningún enemigo en principio. Así que... A ver qué pasa. Pa, 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 pam. Oh. No se abre. ¿Para qué sirve esta puerta? Es gigantesca. Lo más seguro es que el tesoro esté más adelante. Ya casi estamos. No hay ninguna otra forma de entrar. Vamos a buscar, Joker. Entonces supongo que sí que se podía entrar desde el otro lado. Pero yo no vi cómo. Vale. Vamos allá. Dale el L1. Aquí estamos. A ver. Había... Ah, no. A ver. Se debería poder. Pero no se puede. Quizás el otro lado. Si pudiese saltar esto ya estaría. A ver. Ahí hay otra tal. Así que a lo mejor esa otra zona también tiene... Pero es que la miré antes y no le vi zona a la que hacer gancho. Y aquí tampoco hay a dónde subirme para hacerlo. Así que... Oh, puedo subirme en el culo. Vale. Me podía subir directamente en el culo de la señora. De acuerdo. ¿Cómo no me di cuenta? No me he subido en suficientes culos, gente. Qué vergüenza. Vale. ¡Genial! ¡Estamos dentro! ¿Del culo? ¡Baja la voz, idiota! ¡Mierda, es como Shida! ¡Y montaron dos soldados! ¿Cómo es que aún no habéis capturado a los intrusos? Lo siento, mi señor. Apuesto a quien ni se imagina que estamos en la misma sala que él. Venga, avancemos. ¿Podemos hacerle un ataque sorpresa a él? Eso sería épico, ¿eh? Me imagino que voy a tener que atacar a todos los soldados primero o algo. ¿Él está aquí? Sí, él está ahí. ¿Debería meterme en esta habitación? ¿Ahí está su tesoro? ¿No voy a tener que combatir contra él? Sería un poco raro, ¿no? No llegar a combatir contra... Contra el jefe. Iría un poco en contra de todo aquello en lo que yo creo. Pero claro, si me bajo por ahí ahora, a lo mejor acabo mal. Bueno. Ahí hay algo para esconderse. Así que por algo será. A lo mejor tenemos que salir de aquí una vez hayamos cogido... ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! A lo mejor tenemos que escapar de aquí una vez hayamos cogido el tesoro. ¡Esta puerta tan robusta tiene buena pinta! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hala! ¿Qué es este sitio? ¡Hostia! ¡El tesoro ese tiene que estar por aquí! ¿No crees que es esa distorsión espaciotemporal de ahí? ¿Qué es esto? ¡Está flotando en el aire! ¡Es el tesoro! ¡Lo hemos encontrado! ¿Esa cosa con forma de nube? Esperad un momento. Pensaba explicaros más cuando llegáramos aquí. Con encontrar el tesoro no basta. Hay que hacer que se materialice antes de robarlo. ¿Qué quieres decir? Los deseos, por naturaleza, no tienen forma física. Por eso primero hay que hacer que la persona real piense que sus deseos son de hecho un tesoro. Cuando sea consciente de que podrían robárselos, el tesoro aparecerá. ¿Y cómo hacemos eso? Le avisamos. Le decimos que vamos a despertar su corazón. Vamos a enviar un aviso. Eso lo haría... Es lo que haría un ladrón fantasma. No me digas, tío. No me digas que nos tenemos que salir de aquí y hacer otra cosa afuera y voy a perder un día en esto. Porque me quedo loco. Si hacemos eso, el tesoro aparecerá seguro, creo. ¿Otra vez con lo mismo? De todas formas merece la pena intentarlo. Mierda, no he aprovechado nada este viaje, entonces. Hemos asegurado la ruta de infiltración. Solo nos queda enviar el aviso en la realidad y volver a por el tesoro. Ya está, ¿no? No vamos a perder. ¡Toma ya! Cuando enviemos el aviso no habrá vuelta atrás. Avisadme cuando estéis listos. Volvemos al escondite y lo enviamos. Hemos asegurado una ruta de infiltración. Solo falta enviarle el aviso a Kamoshida. Vale, lo siento, gente. Lo podríamos haber hecho en la última. Ya que hemos asegurado la ruta, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo dejamos por hoy? Pues vámonos. Eso, vámonos cagando leches antes de que Kamoshida nos encuentre. Qué desperdicio más horrible de día. Joder. Bueno, a verlo. En fin. Venga. Me siento mal ahora. Hemos asegurado un camino hacia el tesoro. ¿Es que quieres irte ahora? Ah, pero no era... Pero no era... ¿No era lo que teníamos que hacer? Chachi, ahora no solo tenemos que robar el tesoro que aparezca. Por fin llegó el momento. Pero primero tenemos que enviar el aviso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Vale, dejémoslo. Retinémonos por ahora. Ya trataremos el tema en el escondite. Ah, y buen trabajo. Joder, qué desperdicio más absurdo de día. Qué mal me siento ahora, coño. No sabía que iba a funcionar así. Bueno. Por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro. Solo tenemos que enviar el aviso. Vale, ¿cómo lo hacemos? Tiene que ser el día siguiente, claro. Ya no puedo ir al trabajo el día 27. Hoy lo has bordado. ¿Estás cansado? En absoluto. No hemos hecho nada. ¿Ya has vuelto a casa? Yo estoy hecho mierda. ¿Pero de qué, coño? Pues es un poco de los últimos días. Ha sido sentarme y me ha dado un bajón. Yo no me puedo sentar. Me duele mucho el ano por algún motivo. Bueno, la verdad es que nos adentramos bastante. Sí, creo que ese es el motivo por el que me duele el ano. Pero me alegro de haber encontrado el tesoro. Así que Kamoshina se volverá bueno si lo romamos, ¿no? Bueno, Rangu, tú decides cuándo enviamos el aviso. Avísanos para el escondite cuando estés listo. Buen trabajo, equipo. Chao. El verdadero desafío se acerca. Espero que estés listo. Bueno, pues... Vamos a... Estudiar o entrenar o algo. ¿Para dónde estaba la estantería con libros? Ya no está. Vale. No los tengo. Puede que tengas una tele, pero es demasiado antigua para ver nada. ¿Quieres buscar algo en la tienda de segunda mano o está cerca? No puedo salir ya. ¿Qué pedazo de caja de cartón? Anda, si están dos cosas dentro. No, no tengo nada. Aquí tengo lo de crear, pero tampoco tengo nada. Pues puedo hacer ejercicio o puedo estudiar. Creo que voy a estudiar porque es que van a venir los exámenes y yo creo que como siga con el nivel que tengo ahora, me van a echar de aquí o algo. Hoy hemos tenido clientes, así que, bueno, me entiendes, ¿no? Clientes del Black. Los clientes irán a casa después de que los escuches un rato. Hazlo cuando tengas cosas que hacer allí. Ah, lo siento si he abusado de su hospitalidad. He terminado una crítica para mi trabajo, así que estoy disfrutando de un momento de descanso. Mirad, la crítica ahí es en plan de, mi trabajo es una mierda, mi jefe es un déspota. Y luego ha escrito una y otra vez, fastídate Flanders, para terminar las 500 palabras. La atmósfera de mi cafetería favorita es su hora de cierre. Pero si la tele está encendida. Hablé con él, pero no ha habido suerte, tío. ¿Estás buscando al gato? No me pidas que te ayude. Pues no se va. Que no se va. Ah, ahora se ha ido. Venga, vamos a estudiar. Así que, 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 que... Listo. Muy bien, me voy a casa. Bien. No estoy aprendiendo lo que debería del café, pero en fin. Vaya, ¿sabes resolver estos problemas tan difíciles? Flipo contigo. Uh, eso es nuevo. ¿Será que por fin voy a subir de nivel? Me quedaré un poco más contento cuando eso ocurra. Y... Me estás mejorando mucho. Menuda cabecita se esconde detrás de esas gafas. Venga, dime que he aumentado, dime que he aumentado, dime que he aumentado. Nuevo punto. Oh, sigo siendo un ignorante. Como sigas más tiempo no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo por ahí. Vale. En fin, lo intenté. Vale. Hoy, tenemos que mandarle esa mierda que hemos ido. El otro día hablé con una chica. Tuvimos una conversación increíble después de mencionar algunas de las cosas que había leído. Se llama 50 sombras de Grey. En resumidas cuentas, me denunció a la policía. Volveremos a quedar pronto. Bueno, no te precipites, aunque la cosa saliera bien. Mira, tu conocimiento... Mira, tu conocimiento no es suficiente. Además, necesitas destreza para adaptarte sobre la marcha. Estos deditos con los que yo consigo a las nenas no se pueden conseguir en dos días. También necesitas gentileza para que te acepten y coraje para ser sincero y directo. O sea, ¿voy a poder tener novia en este juego? Además de encanto, para traer a la gente. La personalidad dice mucho de una persona, así que es importante mejorar todos los días. Ya, yo no lo hago. ¿En serio? Pero es que eso cuesta mucho. Bueno, me esforzaré si así consigo novia. Empezaré por ducharme a diario. Y digo que las chicas prefieren estar con hombres limpios. ¡No se habrá jodido! ¿Quién coño quiere estar con alguien que apeste? Aumentar las estadísticas sociales. En algunas situaciones necesitarás las siguientes estadísticas. Puedes mejorar las estadísticas realizando actividades en la ciudad, como leer libros, explorar y descubrir... Y comer libros. Explora y descubre qué puedes hacer. Oye, aplícate el cuento. Claro. Lo que pasa es que soy muy malo. Así que lo pillas, actitud no te falta. Vale, a ver. Vamos a terminar la clase de hoy y vamos a mandarle el aviso a este capullo. Tío, me quedé a una puta sala, soy imbécil. Se han producido muchos sucesos horribles últimamente. El accidente del tren, no lo del equipo de voleibol... Se dice que se debe a los episodios de descontrol repentinos, pero la causa todavía es un misterio. Incidentes inexplicables como esto son algo muy normal en el campo de las matemáticas. El otro día estaba haciendo uno de estos ejercicios de un señor que llevaba 50 cajas de leche por algún motivo y se suicidó otra persona más. Veamos, gamer, mira esto. ¡Oh no, matemáticas! Vale. Solo se necesitan unos pocos colores para pintar de forma que los adyacentes estén separados. ¿Sabes cuál es el teorema que recibe el nombre de este número? ¿Qué? El teorema de los cuatro colores, obviamente. ¡Eso es! Simplemente miré la imagen y dije, vale, esto con cuatro colores se hace. Así que vamos a ver si cuela. Supongo que el teorema de los cuatro colores es algo de sentido común. Cualquier imagen plana, como un mapa de mundo similar, del mundo similar se puede pintar usando solo cuatro colores. Desde la antigüedad muchos se han percatado de este principio basándose en la experiencia. No obstante, es difícil de probar y por eso el problema ha permanecido sin solución tanto tiempo. Vaya, ¿en serio? Gamer parece listo y todo, ¿no crees? ¿Y qué va? Si se quedó perdido el otro día en la hueva esta. Vaya, debes ser un genio si has podido responder a una pregunta semejante. Sí, vale, ese es molo, pero... ¡No, punto! ¡De ignorante! Ojalá los episodios de descontrol no acaben siendo otros misterios en resolver. Me preocupa pensar en las pérdidas económicas derivadas de esta serie de infortunios. El mundo alberga horrores y la cosa no cambia mucho fuera del instituto, ¿no? Vale. Después de clase. Una vez que envíes el aviso no hay vuelta atrás, así que piénsatelo bien, ¿vale? Seguro que Ryuji y la señorita Ann también tienen sus dudas. Háblalo con ellos antes de hacer nada, ¿vale? Solo nos queda lo del aviso. Debes enviarlo enseguida. ¡Ten cuidado al enviarlo, ¿vale? ¡A envíalo ya! Vale. Puedo guardar fuera de... Las cosas esas cuando quiera. No vaya a ser que justo... Sea demasiado débil para hacerlo o algo así, ¿sabéis? Fantástico. ¡Vamos allá! ¡Jajaja que se salga con la suya! ¡Vamos a enviar el aviso pronto, ¿no? Hagámoslo. Vale, nos vamos a la azotea. Espero que sea ya para hoy, porque como sea para mañana me da un chungo. Muy bien, ahora solo queda enviar el aviso y despertar el corazón de Kamoshida. No lo podríamos haber enviado al principio. Creo que aquí la clave va a ser más bien... En vez de prepararme primero e ir los últimos días, en cuanto me den la opción llegar hasta el sitio... ¿Sabéis? Y entonces usar el resto de días para irme preparando y cuando por fin llegue el último momento hacer la... ¿Sabéis? Me parece que va a ser la forma más óptima de utilizar el tiempo que me dé el juego. ¿No lo podríamos haber enviado al principio? No es tan fácil. Un tesoro no está siempre materializado. Desaparece junto con la impresión que causa el aviso. Creo que se mantendrá un día como mucho. Pero qué poco tiempo. Bueno, ya hemos podido enviar el aviso, ¿no? Hagámoslo y despertemos el corazón de ese cabrón. Qué sexy todo. El palacio desaparecerá en cuanto os hagáis con el tesoro. Aseguraos de hacer todo lo necesario antes. Vale. Ten en cuenta lo siguiente cuando envíes un aviso. Había un cofre, pero no sé qué puede haber en él, la verdad. Pero es que no me acuerdo de dónde está. Bueno, creo que estaba lejos de... A lo mejor intento pillarlo. El que necesitaba una ganzúa, ¿os acordáis? Completa los preparativos antes de enviarlo. Cuando lo hagas, volverás a casa y empezarás el día siguiente en el palacio. ¿Nani? Ah, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. No podrás volver a un palacio tras enviar el aviso. O sea, que sí que es mañana, cojonudo. Tras enviar el aviso y conseguir el tesoro. No te dejas ningún cofre. Puedes entrar al palacio para buscar objetos o personas sin enviar el aviso. Pero vigila el tiempo restante. Enviar aviso. Esto me recuerda que seguimos sin tener todas las semillas de deseo del palacio, lo sabes. Hostia, es verdad. ¿Dónde coño estarían? Quizás podamos conseguirlas cuando robemos el tesoro. Pero yo no me iría dejando cosas. ¿Son importantes? Es que no tengo ni idea de dónde podría estar. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Perder dos días más? Venga, tío. Vamos a enviar el puto aviso. Espera, ¿qué dijera es eso? Si acaso miramos ese día. Que total, tenemos teletransportes a la mayor parte del palacio. Mañana es el día, por fin. Enviamos el aviso por la mañana y ejecutamos el plan al final del día, ¿verdad? Correcto, el efecto no durará mucho. ¿Estáis preparados? Hemos esperado mucho tiempo. Perfecto. Lo conseguiremos, cueste lo que cueste. ¿Quién va a escribirlo? Yo me encargo. Así que le tienes ganas. ¿Por qué? ¿Que por qué y por qué no? Hombre, yo creo que ahí la respuesta es me rompió una pierna. Esto es importante, ¿seguro que puede soportar tanta presión? Pienso lo mismo. ¡Hijos de puta! Bueno, es que quiero acusarlo bien. Déjame escribirlo. Venga, porfa. Vale. Lo tengo todo controlado. ¿Estás seguro? Si se alteran de quienes somos, todo habrá sido en mano. Lo sé, lo sé. Pues nada, mañana es el día. Hombre, entiendo que podemos leerlo antes de ver lo que hay, ¿no? Como que no os escaqueéis. Vale. Se nos va la mierda el día de hoy, por supuesto. Como siempre. Bueno, te guste o no, la verdadera batalla empieza mañana. Procura estar bien preparado. Me llaman. Tío, y tanto que quiero escribir en el aviso que me cuesta decidir qué poner. Seguro que puedes. No te preocupes, yo me ocupo. Tengo un logo diseñado para nosotros y todo. ¿Un logo? Sí, mañana lo verás. Bueno, bueno. Como si era una calavera, me descojono. En fin, deberías descansar. Si mañana la liamos, podemos darnos por muertos. Cuento con vosotros. Lo conseguiremos, ya veréis. Acordaos de que no podemos confiar en ningún adulto de mierda. Por eso tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, al lío. Es hora de sorprender a todo el mundo. Vale. ¿Hay gente aquí? ¡Oh, no! ¡Bien! El... Oh, no, no lo hay, pero me sonó a... Oh, no, de mal porque me sorprendí al ver el crucigrama. ¿Vas a hacer crucigramas? Tienes más cosas que hacer, así que no te entretengas mucho. Hacer alguno. A ver. Lo hacen los cerezos en Japón. Vale. Creo que va a colar el florecer. No hay, eh. Ah, sí, sí que hay. Había dos, es, de hecho. ¡Florecer! ¡Ya lo tengo! La respuesta es florecer. Florecer. En Hanami, literalmente ver flores, el Hanami, literalmente ver flores, es una antigua tradición japonesa para observar los cerezos en flor y disfrutar de la llegada de la primavera. La flor que se menciona en la poesía japonesa tradicional se refiere a la flor del ciruelo. Perdón, soy un niño de cinco años. ¿Qué fue sustituida por la del cerezo durante el periodo Heian? Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. Tío, este era más fácil que el anterior. Pues, puede que te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas. Bien, solo un poquito, pero oye, para una de las pocas cosas que se pueden hacer sin perder tiempo. Vale, entonces... ¿Dónde coño podrá estar... ¿Dónde podrá estar la fruta esa? A lo mejor es importante, tío, pero no sé hasta qué punto, porque parece que lo único que conseguimos con ellas es recuperar un poco de magia que hayamos perdido. Y si voy a por ella, perderé más magia de la que recuperaré, probablemente, así que... No sé. Voy a entrenar, ya que hemos obtenido inteligencia de la otra forma, así por lo menos hacemos esto. ¡Hagámoslo! Vale... Venga. Vale, vamos al lío, a ver ese espíritu de lucha. Venga, la otra vez gané cinco. Seis con la proteína. A ver cuántos ganamos este. Muy bien, puedes hacerlo, vacía tu mente, no te rindas, supera tus límites. Vale... Buen trabajo, a seguir así. Se ve que has ganado algo de fuerza. Esta vez no me he caído al suelo, así que algo es algo. Aumentaron en cinco. Mola. Bueno, se está haciendo tarde, ¿por qué no duermes un poco? Venga. Hoy empezábamos ya en el palacio, dijeron, ¿no? Ahí estamos. Take your heart. ¡Nuestro icono se basa en la persona que maté! ¡No, ahora me siento peor! ¿Un aviso? Me han dicho que ya estaba puesto antes de que llegara todo el mundo esta mañana. Take your heart. Don Suguro Kamoshida, el gran monarca de la lujuria. Sabemos lo malvado que eres y que sometes a estudiantes indefensos a tus deseos retorcidos. Por eso hemos decidido robar esos deseos y hacerte confesar tus pecados. Lo haremos mañana, esperamos que estés preparado. Atentamente, los ladrones fantasma de corazones. No está mal, ¿eh? He buscado cosas parecidas en internet para inspirarme. No le ha convencido mucho. Sé lo que querías decir, pero suena un idiota que intenta aparentarse al adulto. Y luego también le falta algo. Vale, ¿sabéis qué? Que yo creo que no. ¿Ha hecho algo mal al profesor Kamoshida? Entonces los rumores son ciertos. Un momento, ¿alguien le va a quitar algo a Kamoshida? ¿Y es algo tan raro? ¿Y quiénes son esos ladrones fantasma de corazones? Todo el mundo está revolucionado, así que la cosa va bien, ¿no? Ahí está. ¿Quién es el responsable de esto? Mirad, una reacción predecible de alguien que sabe lo que son los deseos distorsionados. Vale, es de que le está afectando mucho. ¿Lo has hecho tú o tú? Que no nos vea, que no nos vea. Mierda. ¿Habéis sido vosotros dos? ¿De qué estás hablando? ¿Os estáis haciendo los tontos? Nah, creo que estás mirando un espejo. Bueno, da igual, los van a expulsar pronto. Oh yeah, baby. Venid, robadlo si podéis. Ojalá sea el atragante al rufián que lo encuentre. Oh, 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 oh. ¡Cien por cien! Vale. ¿Esos que van a ser más fuertes o que vienen más a tope? A juzgar por la respuesta de Kamoshida. Estoy seguro de que se afectará a su palacio. ¿Eso significa que ha aparecido el tesoro? ¿Entonces podremos conseguirlo a partir de hoy? No es que sea a partir de hoy, es que es solo hoy El impacto de ver un aviso no dura mucho Y no puede repetirse Es la única oportunidad que tenemos para robar el tesoro Con un día nos bate y nos sobra Venga, el aviso ha llegado a su objetivo Ya puedes entrar al palacio y robar el tesoro Vale, me gustaría poder conseguirle otro collar al gato Porque es el único que no ha aumentado su defensa Nosotros la hemos aumentado al doble, básicamente Pero él sigue igual A ver Hay una forma de ver el mapa en sí Porque igual es que hay alguna Si es una parte que no Que no esté dibujada no se vería en rojo Vamos, no bajéis la guardia Uff, está muy a tope esta mierda A ver No sé dónde podría estar ¿Sabéis? La zona que nos falta Igual está en una zona A lo mejor estaba en un cofre ¡Oh! ¿Será en la propia sala del trono? Es verdad que no llegué a hacer nada en ella A lo mejor es ahí No sé si intentarlo ahí Desde luego este es el sitio al que tengo que ir Porque está cerca Vamos a guardar Pero voy a guardar en otra parte Por si acaso tengo que salir de aquí, ¿vale? No vaya a ser Guardar datos Venga, en la segunda Ahí estamos A ver No creo la verdad que esté ahí Nuestro único objetivo hoy es robar el tesoro El tesoro, vamos Entonces, ¿hay alguien aquí? No Esto está a tope Pero no hay nadie Entiendo que puedo bajar el nivel Si Puedo bajar el nivel Si Si derroto a bichos y tal, ¿no? Como siempre ¿Qué cojones está pasando aquí? La puerta está abierta Y no he soldado cerca Yo creo que nos están invitando Como los han enviado a otra zona No queda ninguno por aquí La victoria será nuestra Si robamos el tesoro ¡Adelante! ¿Tú crees? Yo creo que sería demasiado fácil No creo que vaya a ser así Había una cosa para esconderse Y delante, además No tiene sentido ¿El tesoro está aquí? ¿En serio? ¿Y ya está? ¿No hay jefe? Es la corona Toma ya El tesoro ha aparecido ¡Tío, es enorme! Eso me dicen todas ¿Qué os parece? Tan y como os dije Ahora podemos robarlo Ah, el brillo hace Que se me salten las lágrimas Pues me repateo un poco Porque está bonito ¿No son los deseos de cómo os ida? ¡De tesoro! El gato está topa de entusiasmo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Meow! No, no serás a traicionar o algo ¡Meow! Estás demasiado emocionado ¡Meow, meow, meow! ¡Ya vale! ¡Es suficiente, Gatucho! Sí, perdón Disculpadme por haber mostrado Una actitud tan insolente Frente a una dama ¡Yo no soy una dama! Estabas completamente ida ¿Por qué te has puesto así? No he podido evitarlo No sabía que los deseos humanos Me atrajeran tanto Pero tú no eras humano Eres una persona O un espíritu de estos Del mar de almas ¿No demuestra eso? ¿Que soy humano? No, no, tú crees ¿Y nosotros qué sabemos? A nosotros no nos ha traído tanto Así que... Lo mismo da Tenéis que cargar con él Solo sabes dar órdenes Pero ha sido más fácil De lo que pensaba Creí que habría alguna trampa O algo Al parecer desaparecerá Si nos lo llevamos, ¿no? ¿También cambiará el campo sida? En teoría, sí Muy bien Esta es la nuestra ¿Cómo pesa? Ha ido como la seda Y he encontrado Tres usuarios de persona Por el camino Estaba en lo cierto He hecho bien Haciendo un pacto contigo ¡Muajaja! ¿Eh? Ah, vale Ese muajaja Parecía de malo Pero según esto El vínculo se ha fortalecido Así que genial Vale El mago Nivel 2 Genial No hemos aprendido nada Pero bueno Vamos, vamos A por ellos Vamos, vamos A por ellos Kamoshida Kamoshida ¡Uah! Hostia El puto del voleibol ¡Uah! Ahí lo tenéis Lo siento Espero que no fuese Muy importante Lo de las frutas Pero es que no se me ocurre Dónde podía estar La verdad Me he dejado dos cofres Pero bueno No dejaré que nadie Se lo lleve Es la prueba De que soy el amo Del castillo Es el núcleo De este mundo Será capullo Haces como me ve ¿Verdad? Sí Eh, salido ¿Nos estabas esperando Para tenernos una emboscada? Sabía que sería fácil Encontraros aquí Pues llegamos a tener Una forma de escapar Una vez lo obtuviésemos Y estabas jodido, eh Me deshacemos otros Yo mismo Aquí y ahora Venga Eso lo decimos nosotros Acosador de mierda Qué malentendido Tan egoísta ¿Cómo que malentendido? Estamos ocultando De los demás Lo que hacías No, era la gente De mi alrededor La que lo ocultaba Eso es verdad Él lo hace Lo que le da la puta gana Cuando quiere Los adultos Que desean sacar Tejada de mis éxitos Los alumnos Que hacen lo que sea Por triunfar Todos me protegen Para sacar provecho Correcto Lo cual no quita Que tú seas un hijo de puta También El hijo de puta nuclear ¿Para sacar provecho? Hay demasiados imbéciles Incapaces de entenderlo Incluidos los niñatos ingenuos Como tú La chica que trató De suicidarse Sí, menuda imbécil Dejarse manipular por ti Y tratar de suicidarse Y yo lo soy todavía más Por no haberme dado cuenta Pero no importa Lo tonto que uno pueda llegar a ser Nadie necesita Tu permiso Para vivir su vida No te des tantos humos Plebeya mediocre ¿Qué hay de malo En que saque partido A mi talento? Soy superior A los demás Superior Estás muy por debajo Eres un demonio obsesionado Con unos deseos enfermizos Tienes razón No soy como vosotros Soy el demonio Que gobierna este mundo Hijo de perra Vale ¿En qué se transforma? Espero que no sea otro pene O que no tenga acoplado otro pene ¿Pero qué? ¡Oh, no! Puedo hacer lo que me dé la real gana Te equivocas ¡Me ha dolido mucho el corte Que me ha pegado! Vale ¿A qué podría ser débil este bicho Si es que puede ser débil a algo? La verdad No lo tengo muy claro Me da muy mal rollo Que me haba de una capa Con mujeres Maraditos crios de mierda No se han enseñado No se han enseñado Que no hay que acusar a la gente ¿Eh? A la que es culpable sí Mirad El tesoro está ahí Intentemos robarlo Mientras está desprevenido Ataquemos y esperemos A que se presente la oportunidad O sea que es invencible ¿Eh? Uf ¡Buena, Panzer! Vale A ver No puedo atacarle a otro No puedo atacarle a otros sitios Así que vamos a Probar personas Voy a empezar por el hielo 67 Uf Creo que tiene vida infinita ¿Podemos dormirlo quizás? No No se le puede dormir Vamos a probar Cío Oh Creo que sí se ha movido No estoy seguro Vamos a probar Garu Sí Se ha movido En el siguiente turno Entonces vuelve a estar como antes ¿O qué pasa? Ix Hemos aguantado Oh Genial No Sí En el siguiente turno se recupera Entonces Vamos a Vamos a intentar Airhack quizás Tengo que encontrar algo a lo que sea débil Para que se quede atontado Y robarle ¿No? Yo he entendido eso Eh Ahi Oh claro El fuego Que es el propio suyo Quizás No No creo que me lo pueda cargar En un solo turno Use a quien use ¿Sabéis? Y él recupera mucha vida Por turno Así que Ya hemos visto que no le hace nada ¿Y das disparar? No No ha funcionado Vale pues Eh No tengo muchos más tipos que probar En realidad Asalto de voleibol Oh Uff Vale Solo se podía cambiar una vez por combate ¿No? Ah pues no Una vez por turno Debe ser Mmm Rebelión ¿Qué hace? Aumenta la probabilidad de críticos De un aliado durante tres turnos Hostia eso mola Absorción de salud Absorbe PS de un enemigo Eso no está mal Pero Nada No hay nada de un tipo nuevo Aparte del tipo luz Este de aquí O lo que sea Este tipo Por probar Absorción de luz Oh Que no ha recuperado vida esta vez Uh Esta vez no ha recuperado vida Gente Vale 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 Esta vez no ha recuperado vida Vamos allá Entonces A atacar con todo Es solo que tiene mucha Ya entiendo Venga Voy a Es que claro No sé a quién va a atacar Pero si vuelve a atacar al gato Me lo joden Así que voy a aumentar En la defensa Durante unos turnos Venga Ah le ataque Coño Pensaba que ese era el de la defensa Vale Pues Ataca con Garu 91 Mola Oh oh Se lo va a comer Y va a recuperar Dios Bueno Hay Tres Al gusto Lo que necesitaba Ahí Le quedan tres más Vamos Mierdecillas Esta noche No vais a pegar ojo Se ha curado con lo que he comido del trofeo Pues destruyamos lo primero Vale Yo es que he intentado cambiar de objetivo Y no he podido Así que No entiendo muy bien Ah Ahora sí que Vale Cojonudo Bueno pues A ver qué pasa 30 Me ha tocado la nuca Oye Esto vale una fortuna Dejad de tocarlo Parad ya Estáis avisados Cuando alguien nos prohíbe hacer algo Solo consigue que tengamos más ganas de hacerlo Eh Estamos Dale un buen fío No sé si va a ser débil a algo eso Pero yo por lo menos Le voy a atacar con todos Venga 107 Es algo lujurioso Eso que le da Eso también le recupera vida Joder Qué asco el modelo ahí Moviéndose en la boca Ay Le vuelve a caer Uuuh Te ha conventado Uff Mala cosa Vale Eh Estamos Tengo que recuperar un poco a mis compas Porque si Esto es un Un combate a la larga No podemos Dejarnos matar rápido Vamos a ver si Garu le hace algo más de daño Aunque lo dudo Vale Creo que un poco más Sí Vamos a hacer una cometida A ver si se muere ya en este turno Ihh Casi Creo que para la vida ¿Qué le queda? Oh no le queda munición Mierda Bueno pues nada Voy a curar Un poco Vale Así aprovecho mejor el turno me parece Asalto de voleibol Au 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 Uff Bien Menos mal Muy bien Joker Vaya clase Ah coño Eso no me lo esperaba Vale Disparar Oh me sobra alguna No puede ser Eso lo gané en el campeonato nacional Muy bien Retención Uh Mira le podemos hacer un ataque especial ¿Qué es que podéis hacer eso e iros de rositas? ¿Acaso sabéis quién soy yo? Soy Kamoshida No lo pilláis ¿Y qué? ¿Qué? Os lo estoy diciendo Soy Kamoshida Yo soy el rey Siempre me has parecido muy condescendiente Pero ahora eres patético Hemos venido hasta aquí para robar eso ¿Por qué no te rindes si nos lo das? Silencio No voy a dejar que os lo llevéis Todavía tienes fuerzas para decir eso Entonces vamos a ponernos serios nosotros también Venga Ataque combinado chicos Toma ¿Podemos romperle también la copa? Me preocupa Yo soy el rey ¿Quién más podría serlo? ¿Cómo os atreveis a seguir desafiando? Me tendría que sacar la artillería pesada Esclavos Traed lo que ya sabéis Menos mal que Ah, qué puto asco tío Menos mal que no vienen los otros Es hora de usar el golpe de gracia de los buenos tiempos Aunque creo que a él no le hará ni pizca de gracia ¿A quién? ¿Qué va a usar al Mishima este? ¿A quién esperas? ¿Y la pelota? Sí, es él Lo lamento, Rekamoshida Aquí está Lo va a usar a él de pelota, ¿verdad? Calentitud, Mishima Eres un inútil ¿Mishima? ¿Qué hace aquí? Yo creo que es como tu copia Tranquilos Es solo la versión cognitiva de Kamoshida No es el Mishima de verdad ¿Vale? Tenemos que matarlo, ¿eh? No me deja cambiar otra vez de objetivo Así que Vamos a por él A ver Aumenta la defensa de un aliado Daño físico leve a un enemigo Daño de maldición leve a un enemigo Dale 55 No está mal Vamos a darle Con fuego Puede infligir quemadura Aún no lo hemos visto Pero molaría que ocurriese A ver Aumentale más el ataque a la gente, tío Que eso está guay El gato desde luego estuvo pegando fuerte En los últimos turnos ¡Ataque revertido! ¿O se le acabó justo ahora? ¿O...? Sí Creo que es su turno Creo que es que justo se le acabó ahora Vale Vamos a curar un poco a la gente No queremos perder por esa tontería ¡Eso es Mishima! ¡Pásamela! ¡No me digas que no es capaz de hacer ni eso! Toma Remate de oro Y... ¡Uff! Me he confiado demasiado Mejor os apoyo desde atrás Está dolido Está dolido ¡Lo sabía! No hay forma de darlo todo con Mishima de ayudante ¡Zoquete! ¡Largo de la cancha! Disculpa, Reca Bosida Vale Ahora no va a repetir eso Así que... ¡Cante el siguiente esclavo! ¡Date prinsita con la pelota de las narices! Ah Se quedó a poder ¡Mierda! ¡Esto es el no! Y encima la ha puesto toda... Toda sexy y toda mal ¡Ay, Kamosida! ¡Aquí está la pelota! Muy bien, Shusui Ojalá todas las mujeres obedecían como tú ¿Eh, preciosa? ¿Qué haces, hijo aquí? ¡Panzer tranqui! ¡Que no es la de verdad! ¡Ya! ¡Sí tienes razón, pero es que...! ¡Joder, Shusui! ¡También te has pasado asqueroso de mierda! Kamosida abre mucho los ojos ¡Ya lo pillo! ¿Queréis ver mi golpe de gracia otra vez, no? Si seguimos atacando a Kamosida mientras se concentra en el golpe de gracia, podríamos detenerlo O deberíamos atacar a Shusui Cognitiva para que no vuelva a coger la pelota Como es Shusui Cognitiva, que la ataquemos no debería afectar a la real ¿Qué hacemos? No, yo digo que intentemos atacar a Kamosida La carga psicológica para Ann sería demasiado alta si no ¡Oído cocina! ¿Vale? Lo malo es que este era el turno en el que nos teníamos que curar Así que a lo mejor le ha cagado Pero vamos a probar A ver Vamos a por todas A Kometida, que es lo más fuerte que tengo ¡Ah! No le he hecho nada Tú tienes aumentado el ataque ¡Qué malo algo! Supongo que no me ha habido suerte Eh... Otra Kometida No le hemos detenido, ¿verdad que no? ¡Ah! ¡Ataque revertido! ¡Tira hacia aquí! El aumento de ataque Pero no le... No revertí que hiciese el ataque Pues estamos muertos, me parece ¡Qué mal! Golpe de gracia y amor ¡Adiós! Salvo que haga un fallo Estamos todos muertos ¡Sí! ¡No! ¡Despierta! Pues tenemos que atacar a la Shusui Pero... ¿Vosotros creéis que a Ann le va a parecer bien eso? No tiene... ¡Ah! ¿Se puede saltar esta mierda? Es larguísima ¡Ah, bien! Quiero seguir jugando ¡Ah, mira! Puedo reiniciar el combate directamente ¡Genial! Eso está muy bien ¡Vale! A ver, entonces En cuanto se carguen a alguien Recuperar En cuanto haya opción Atacar a otro Así que... Eso No me dejaba cambiar de objetivo Así que voy a tener que quitarle un tanto de vida Antes de empezar a hacer ninguna otra cosa ¿Verdad? Persona No tengo ninguna especialmente fuerte Igual debería atacar Casi más Al empezar No sé No despedazar Que mola Daño físico leve Un enemigo Pierdo más PS Así que igual es más fuerte 72 Pues sí Es un poquito más fuerte Vale Tú A tope intentando quemar A ver si hay suerte Aunque no creo que la haya Tú Prueba Tío Que no lo íbamos a usar Nah, no le hizo nada Y tú 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 No tienes No le ha hecho poco Pero a lo mejor se cura No No ha habido suerte Uf Hay que curar eso ya Esquiva, esquiva, esquiva Que mal, bueno por lo menos le hizo poco Vale, voy a Este es el de Aumenta el ataque de un aliado durante 3 turnos Pues se lo voy a dar A El, que ataca fuerte Bien Ahora tú Sigue con el ají Que nunca se sabe cuando puede llegar a quemar Y tú Utiliza la cometida a tope Hazle el mayor daño posible, ahí estamos Si es suerte este turno se curará Y entonces podremos Curar ya a Morgana y tal Potenciador de líbido Que asco das, tío, que asco das 3000 Ahí está Esto es lo que necesitaba Venga Estamos En el próximo, habrá forma quizás de Cubrirme para que me haga menos daño O sabré cuando viene Me refiero Posible que Es posible que pueda cubrirme Con todos Y así recibir menos daño Eso estaría bastante bien Vale Vamos a cambiar Porque tengo que hacer Exacto Vamos a hacer día Recupero un poco Genial Bien, bien, bien Estamos otra vez en terreno seguro Sigue a tope con el fuego Uy, le he dado a él Mierda, le he dado a él Sí, gilipollas Que tonto soy Ah, sí En serio, que no le puedo dar al otro Bueno, mientras no se cure Mientras Oye Mientras no se cure Mientras Mientras no se cure Antes En realidad no es daño perdido Lo que le hice a él Tenemos más ganas de hacerlo Rikogaru Y Atakaru Va a aumentarse el ataque Lo cual no mola Pero que le vamos a hacer Interrumpe su curación No, si ya En ello estoy Vale Igual la clave es esa Hacerle un poco más de daño a él Antes de terminar De destruirle esta cosa Pero no sé Si de verdad es eso Sigue curando Genial Ataca fuerte Dale otra buena Y ya se queda a puntito eso Vale Entonces Todo el daño que le haga Antes de que empiece a curarse Es buena cosa ¿No? Oh Eso va a doler Uf Envía Para él Y luego para ella Va a ir el siguiente Es que no quiero que les bajen mucho Porque luego ya veis lo que pasa Vale Ataca ahí Guay Ah Se le fue el ataque Venga En el siguiente turno Curamos Ahí estamos Curamos a ella Para que estemos todos a punto Para el siguiente ataque de voleibol Y en el siguiente golpe Nos cargamos su vasito Si no se queda muy mal de vida Un poco mal Oh oh Ah No vamos a acabar nunca este ritmo Pero hay que ir un pelín A lo seguro Porque si no ya veis lo que pasa Dale Espero que no se cure Señora putada Nada Tengo que quitarle ya el O podría usar algún objeto Podría usar algún objeto No quería gastarlos Pero este es un buen momento Para hacerlo Vale Recupera 50 a un aliado Pa' ti Bien Y ahora Vamos a terminar Con esa mierda De ahí ¿Qué pasa? Ah Le estaba dando a disparar Creo Persona Garu Rompemos esto Venga No puede ser Venga Ojalá haberle podido bajar la defensa O algo así antes de esto Pero bueno ¿Y qué? Te quedas tonto Dale chicos Que duela Si puede ser un crítico mejor Aunque no creo Vale ¿Cuánta vida pierde? 140 No es mucho Pero bueno Soy el rey ¿Quién más podría serlo? Vale Esclavos Traed lo que sabéis Vale Entonces en este turno Tengo que usar defensa con todos ¿Cierto? No suelo usar defensa En los juegos de este estilo Porque normalmente es Un turno perdido ¿Sabéis? Suele ser en plan Vale Pero me hacen daño igual Aunque sea un poco menos Y quizás me habría servido de más Curar a alguien O atacar O algo así Pero en esta parece que voy a necesitar usarlo ¡Lipizca de gracia! Y supongo que vamos a tener que atacar al A mí me da la sensación De que eso le va a hacer daño a Anne Me parece que no va a ir guay Pero es que ya hicimos antes de la otra forma Ya visteis lo que pasó Así que Es la versión cognitiva de Camosida No es el mismo de verdad Venga Entonces protegerse Sí Protegerse Sí Protegerse Sí Y protegerse Sí Es lo único que podemos hacer Ataque revertido Por lo menos Ahora un poquito menos de daño incluso Remate de oro Estuvo bien lo de Dejar que se le bajase el ataque Al atacarle más veces a él Vale Vale, vale, vale Esto es bastante bueno Lo sabía No hay forma de hacerlo todo Con mi shima de ayudante ¡Largo de la cancha! Disculpa Recomosida Vale Ahora viene la otra Y estamos un poco jodidos Porque le tenemos que atacar Sí o sí Me parece ¡Eh, preciosa! ¿Qué haces, hijo, aquí? Es que no hay otra opción Porque ya Si me da otra como esta Me muere igual Aunque me defienda Así que No hay que afectarle a la real ¿Qué hacemos? Centrarse en la susto y falsa Venga, vamos Vale Pues sin curar ni nada Tenemos que cargarnosla ya Así que Vamos a ir con esto Porque si le damos un turno entero ¡Es débil a ello! ¡Bien! ¡Cómo molas, Joker! Eh, pues ya que puedo repetir Es débil al hielo Nadie más tiene hielo Que yo sepa Así que Voy a volver a usar buffo Porque yo de que es débil Y por lo menos la la daño Vale Justo en el punto débil A lo mejor es débil a todos los elementos Eso estaría muy bien Aunque no creo que haya esa suerte ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale Entonces usa cometido Tío Lo que pasa es que ya está chunga Así que da un poco igual Pero Si es débil a todo Con Garu la rematamos ¡Bien! ¡Uf! Ni Susui sirve para algo Pues tendré que darle clases particulares ¡Qué asco das, puto! ¡No te lo perdonaré jamás! ¡Cómo ha sido! Lo siento, Susui Le partiremos la cara a este capullo ¿Qué pasa, esclavos? ¡Traen demás pelotas! ¡Deprisita! ¡Sin pelotas no hay golpe de gracia! ¿De verdad me he quedado sin esclavos? ¡No conseguirás nada usando la fuerza bruta! ¡Uh! Órdenes especiales En algunos combates podrás dar órdenes especiales Si sale bien, las tonas de la batalla se volverán a tu favor Elige al miembro del grupo que tenga más probabilidades de éxito Ten en cuenta que este miembro actuará por su cuenta Y tendrás que luchar con un miembro menos durante un tiempo ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos a por la corona Ya veo, entonces pasemos al plan B Mira de esa terraza Mientras los demás llaman la atención de Kamoshida Envíe a alguien allí Vamos a robar el tesoro sin que se dé cuenta Yo creo que Morgana es la que tiene más probabilidades de ser ágil Vamos a coger el tesoro Tenemos que robar el tesoro de Kamoshida ¿Debería enviar a alguien para que lo haga? Sí Eh, sí Ahora de enseñarte mis habilidades Sí, ¿no? Era lo mismo que iba a decir yo Atacadlo para mantenerlo distraído Vale Venga Vamos ya, entonces Vale Tengo que hacer ataque siempre, ¿no? Si hago otra cosa distinta igual lo ven Eh, más ágil Un más ágil en los hombres Cío Vale Uf Bien, pero mientras siga atacando así podemos con él Más buffo Bien Más ágil Y más cío ¿Qué está haciendo mientras Morgana? Vale Vale Voy a cambiar de persona Porque así le podré robar Chupar un poco de vida ¿Sabéis? Y eso estaría bastante bien Para no morirme yo Ahora que tengo sí o sí que hacer estas cosas Vale Eh, ahí estamos 30 para mí Vosotros seguís bien Así que dadle Ya falta poco Dadle otro duro golpe Eh, con cío Genial Es que si no, no acabamos en la vida, la verdad Escuchad Este instituto existe Porque yo estoy aquí ¿Qué había antes de que llegaras tú? Vosotros soy un árbol con un perro atado Vosotros soy los únicos que no me respetáis Todavía según lo planeado Esta es nuestra oportunidad para robar el tesoro Dale Morgana Se ha quedado colgado ahí Vale, falló Vale, Maya es cool Pero si vale es para algo Ataca a Kamoshida Distraedlo Más absorción de salud Bien, bien La inyección somnífera esa Me interesa Pero a este tío seguro que no le afecta Seguimos atacando sin parar Ya os digo A lo mejor puedo usar otros ataques Que no sean ofensivos Pero me parece que la idea es Tenerlo atrapado En un montón de ataques constantes Daño leve por arma a un enemigo Posibilidad medio de infligir sueño Mmm Pero pierdo vida Y ahora quiero ganarla Para no caer, ¿sabéis? Vale Vamos a darle ahí Un poco más Genial Y más tío Vamos guay de magia por ahora Así que Por ahí bien Vale Lo he vuelto a esquivar Así que perfecto ¿Cuántos turnos más vas a necesitar Para robársela? Mira, estoy con la vida al máximo ahora Sigamos así Hay que distraerlo Más tío Tiene la vida más o menos a la mitad Ya me parece Uf Mmm No sé si intentar curar a A Skull Porque es que está en la mierda, tío Ahora está casi la mitad Igual tengo que llegar a la mitad de la vida Para que lo intente coger No os entendéis de nada Yo no he acosado sexualmente a nadie No has violado a una chica Literalmente Vieron a mí porque querían hacerme la pelota Claro, por eso se tiró por la ventana Después de estar contigo Seguro Aún no se ha dado cuenta de nada Genial Ya queda poco para llegar al tesoro Pues yo te he visto en el mismo punto Vale Un buen rato Bien Bien, bien Atácame a mí Que soy el que puede tanquear mejor los golpes Absorbiéndote la salud Guay Ya está a la mitad Dale Hombre, si fuese por vida Lo suyo habría sido esperar un poco más La verdad Pero bueno Bien, menos mal Vale Es que me da miedo Que si hago cualquier otra cosa Que no sea atacarle Se joda el plan ¿Sabéis? Tenemos que hacerle más daño Ahí lo tiene Pero es posible que solo tenga que hacerle más daño No más daño ahora mismo En cuyo caso Podría recuperarse vida Sin que lo pillase ¿Verdad? Bien Sí, sí, sí Eso es lo que tengo Vale Tengo que seguir haciendo daño Pues si lo sé Mando a Morgana más tarde La verdad Pero bueno Igual va avanzando a medida que le hago daño Y si le quedase poca vida Entonces no serviría de nada Pero la verdad es que con todos los turnos que hemos hecho Creo que ya nos lo podríamos haber incluso cargado Con el... Nah No tanto Pero ya estaría a puntito de morir Venga Me estoy quedando ya sin magia Lo cual va a ser un problema Porque no tenemos objetos para recuperarlo ahora mismo Pero bueno Dale ahí Tío Luego me queda un poco de ataques de estos que gastan vida Y las balas Y los ataques normales Pero... ¿Sabéis? Absorción de salud Vale Creo que voy a atacar con... La pistola Gasto un poco... Uh, genial Gasto un poco menos de energía No falta uno de vosotros ¿Os he dado cuenta? Porque no he usado lo otro ¿O qué? Los había faltado uno ¿Dónde se ha metido? Mierda, le he cagado Acabamos de hacer jaque mate Ah, vale Dale, dale, dale Morgala tú puedes Toma ya Genial No, mi tesoro Vamos, Kamoshida está aturdido Creo que podemos conseguirlo Kamoshida parece desanimado Eh, pues para estar desanimado Vaya hostia que me acaba de meter Vale Pues... Tenemos que aprovechar E ir a por él Venga Quítale un poco más de vida Ataca No, no se le... No sé ¿Importa que se haya desanimado? Ah, a lo mejor ahora puedo hacerle cosas A lo mejor ahora lo puedo dormir Y estas mierdas que antes no podía hacerle Es posible ¡304! Toma ya Hostia, lo llego a saber Y le hago una cometida con Rangu también Venga, venga, venga Que en este turno lo matamos Parece desanimado Ay, coño, para ¿Dónde tenía yo? El ataque potente este Despedazar este que hace Daño físico leve Un enemigo Venga Despedazar Acaba con él Toma ya Mi único arpentimiento Es no haberme dado más alumnas 12.000 de dinero Toma Así de a gusto Subes de nivel Bien Nueva habilidad Toma, resistir sueño Eh, eso puede ser útil Y aún no sé Cómo ir a ver a Igor El de las lolis Para sacrificar estos bichos Vale Mira, ahora pesa menos Nos lo llevaron ¡Ah, venga ya! ¿Qué te pasa? ¿No huyas? ¿Por qué no corres? ¿No eres un atleta de élite? El cuento de siempre Unas llenuchas imponían Demensuras expectativas Lo que he hecho por ellos ¿Qué hay de malo en pedir una recompensa a cambio? ¿Ahora vienes con excusas? Ya nos encargaremos Ya nos encargaremos De ese corazón Tan retorcido tuyo ¿Asustado? Ahora mismo estás viendo Lo que vio el hijo Ella también estaba asustada Pero no le quedó otra que saltar ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a saltar O piensas morir aquí? ¿Quieres darle el golpe de gracia? Tú decides ¡No! ¡Esperad! ¡Perdonadme! ¡Os lo suplico! ¡Cierra el pico! ¡Seguro que todos te pedían lo mismo! ¡Pero se los he arrebatado todo! ¡Adiós! Ella es mejor persona que tú, puto ¡Acepto mi derrota! ¡Queréis esto todo vuestro! Venga Acabad conmigo de una vez Cuando lo hagáis Mi yo real también caerá No No es lo que quiero Yo quiero que tuyo real confíese Estáis en vuestro derecho Por haber ganado Además ella no es así Exacto Ella es mucho mejor que tú Si su mente se desconecta No podrá admitir sus delitos Qué amable señorita Perdido Cuando se pierde Todo acaba Pero ¿Qué se supone Que voy a hacer ahora? Expia tus pecados Todo el bien que puedas hacer a cambio Es un bien que antes no había Así que De acuerdo Me marcharé Me aseguraré de que Uf Vibra el mando a tope Chicos Creo que no hay tiempo que perder Este sitio se va a derrumbar Mola que nos podemos subir la máscara Sin más ¿Qué tenemos? ¿Una gomita o qué? Morgana Y va a empezar a lamerme las pelotas Qué mal Uf Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir todos No te subas No te subas Oye pero ¿Qué? Ah ahora es un gato normal Claro perdió el No es justo capullo No sé Ya no le entendemos o qué La pierna Qué mal Ryujin Hace mucho tiempo que no hago esto Me he tropezado Le jodió bien la pierna Le debió romper por la rodilla O algo Que es la peor zona Por la que te la puedes romper Eso y la propia cadera Pero Suele ser más difícil romper Tan mal la cadera Es más fácil romperse mal la rodilla Por poco Mirad el navegador El destino se ha eliminado Es verdad Ya no podemos volver ¿Y el tesoro? ¿Una medalla? ¿Pero qué? Una medalla olímpica será ¿Una medalla? Espera ¿Y la corona? ¿Qué está pasando? Eso significa que la fuente De los deseos Que era la fuente De los deseos de Kamoshida Para él la medalla Es tan importante Como la corona del palacio Una medalla olímpica Con que el pervertido Estaba aferrado A sus viejos éxitos Y no pasaba página Pero esto quiere decir Que Kamoshida ha despertado ¿Verdad? Puede Nos jugamos la expulsión Para mí también Es el primer caso Que ha salido bien Sin embargo No hay duda De que esto ha afectado Mucho a la personalidad De Kamoshida Después de todo El palacio ha desaparecido Estoy que me subo Por las paredes No hay forma De averiguarlo ya Pronto lo sabremos Cierto Y esas caras tan largas A alegría Que todo ha salido A pedir de boca Pero todavía no sabemos Si los resultados Han sido buenos Seguro que todo va bien ¿No dijo La sombra de Kamoshida Que volvería a su yo real? Seguro que Suburu Kamoshida Es un cretino Sin embargo Parece que al final Recuperó algo de sentido común Seguro que ha funcionado Y luego está la gente La que habéis salvado Gracias a lo que acabáis de hacer Si En fin Supongo que tendremos que esperar Todo se reduce A lo que pase con Kamoshida O así nos van a expulsar Vámonos a casa Venga, marcha Mola Anochecer Vale Es una pena por esos dos cofres Y esa fruta Pero ya os digo No sé dónde estaba la fruta Igual estaba dentro del cofre Aquel de abajo Pero no creo Gracias a vosotros Por fin he vengan a más hijo Estoy convencida De que jamás Lo habría conseguido Por mi cuenta Así que gracias De verdad Os debo una muy grande No me lo sé Gracias por cosa de Ryuji Tú también ayudaste Sí, me alegro de oír eso En fin El mundo cognitivo Es una locura, ¿eh? Qué lugar tan misterioso No me puedo creer Que hayamos despertado un corazón Hablando de misterio También está lo De la transformación de Morgana Cuando estábamos huyendo No volvió a convertirse en gato A pesar de seguir en el palacio Que mis padres La señorita Ana No ha dado me a ello Sí, yo creo que es porque Ya se estaba convirtiendo En el mundo normal Básicamente el tesoro Cambia la forma de las cosas Cuando se acaba El poder deja de funcionar Aunque la verdadera razón De haber cambiado rápidamente Es que soy muy habilidoso ¿Cómo te quedas? Increíble, ¿eh? Dice que ha sido él Que criatura más rara Extraña observación ¿De verdad? Podrías haberle dicho Que era perspicaz Me siento un poco mejor Después de hablar contigo Gracias Aún no hemos visto los resultados Pero siento que me he quitado Un peso de encima Espero que No te importe mucho hablar conmigo En fin Nos vemos mañana No, si es maja Ryuji y ella Me caen muy bien La verdad Vale No, por ahí ¿Qué te cuentas, tío? Parece satisfecho ¿Ha pasado algo bueno? Las cosas nunca van como quieres Y si algo se te sube a la cabeza La vida se asegurará De dártelo Joder Eres la alegría de la huerta Cabrón Venga, estudiar No tendrás tiempo De estudiar en el mundo real Así que hazlo ahora Estudiar Muy bien Me voy a casa Vale El otro día Vi en la tele Ay, perdón No quería molestarte Ya me callo Me he vuelto tonto otra vez Me vuelve a salir la de antes Estás mejorando mucho Me desnuda cabecita Se esconde detrás esas gafas Bien Ignorante Como sigas más tiempo No vas a poder con tu cuerpo Déjalo por ahí Vale Aquí la clave es estudiar Cuando llueva Pero como los días Que llovió No pude estudiar Y ahora que puedo estudiar No está lloviendo Estoy un poco jodido A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos Decidme Voy a entrenar Vale Tú, voy a entrenar ¿Te apuntas? Totalmente Si entreno solo Al final no hago nada De todas formas Seremos más eficientes Si entrenamos juntos ¿Qué me dices? Sí, sí Ahora estoy comiendo Será mejor que responda luego Vale Un buen café Después de un plato de curry Es lo mejor Pero bébetelo Antes de que se enfríe Que la temperatura Afecta su sabor De momento Vamos a disfrutar El café del jefe Podemos dejar el mensaje Para después Vale A ver si me acuerdo De cómo se miraban Los mensajes después Porque no sé qué botón era Hemos hecho todo lo que hemos podido Ahora toca esperar Pero esperar Es un aburrimiento ¿Qué están haciendo Ryuji y los demás? Entonces Kamoshida ha despertado ¿No? La verdad es que me la suda Lo que pase Pero me dejaría muy mal sabor De boca que acabara muerto O algo así Ay, no digas esas cosas A su sombra no la matamos Así que debería estar bien ¿No? Debería Nunca pensé que acabaría Preocupándome por un cabrón Como él Es una sensación rara La verdad No, no pasa nada Seguro que averiguamos algo mañana Sí En fin Me muero de ganas Pero si es viernes Hoy no hay clase Bueno, pues nada ¿Cómo miro los mensajes? Desde aquí No se puede Menú, mapa, guardar Tercer ojo Ah, mira Me funciona en el mundo normal también Es verdad Que veía cosas invisibles Se me había olvidado de esa mierda ¿Mensajes estos? Ah, vale Ahí está Voy a entrenar Gracias a la persona Del carro Del arcano Carro Agathion Puedes estrechar lazos con Ryuji Siento que mi vínculo con Ryuji Se fortalecerá pronto ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Sí Guay, vamos a darle duro Ponía algo en plan compartir vínculo con Ryuji ¿No le di? Jo, qué mal Cambiate y nos vemos detrás del gimnasio Será mejor que nadie te pilla Así que pasa por la puerta de atrás Vale Qué diferencia el daño que me hacía el jefe, ¿verdad? Con el daño que me estaban haciendo los otros bichos Joder Quiero moverme mejor, pero no puedo Por aquel entonces estaba entrenando para los nacionales Pero ahora no me valgo para nada ¿Qué narices haces? Dice alguien ¿Será...? No Nakaoka Takeishi ¿Con qué corriendo, eh? Os he estado viendo desde la ventana Espera, ¿vuelves con el rabito entre las piernas al equipo? No, no A todo esto, aquí entrenabas tú, ¿no? Bueno, pues ahora entrenamos nosotros Me refiero al antiguo equipo de atletismo Gracias a alguien que yo me sé No tenemos taquillas ¿Queréis entrenar con nosotros? ¿Eh? ¿Qué narices le pasa a este tío? Tú eres nuevo, ¿no? ¿Y por qué ibas por ahí con este pringao? Ten cuidado, que te dará un buen soplamocos en cuanto se cabree Dicen que su padre era igual Si es que de tal palo, qué mal rollo ¡Eso no tiene nada que ver! Aguanta Sí Mira, en este momento yo Mira, ni te molestes Como Shida le hacía eso a todo el mundo Los retos, los ejercicios duros Pero seguimos por el equipo Pero tú tuviste que ir y liarla Menudo imbécil fui por considerarte un compañero No tengo nada más que decir Yo me largo Casi me lo cargo cuando he empezado a hablar de mi padre No he cambiado nada Bueno, me has ayudado a calmarme Menos mal que estabas conmigo Muchas gracias Dale, tío Siento que mi vínculo con Ryuji se está fortaleciendo ¡Uh, vamos a llegar al nivel 3! ¡Qué guay! Posibilidad de realizar un ataque si Joker no acaba con el enemigo Un ataque más si Joker no acaba con el enemigo ¡Uh! ¡Qué bueno! Golpe de gracia El confidente del carro ha alcanzado el nivel 3 Ganarás más experiencia con bla, bla, bla Golpe de gracia ¡Dejémoslo por hoy! Eh... ¡Eh, Nakaota! ¿Por qué no les has dado de leches? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué pasa? Ya están discutiendo Tendría que haberme quedado al margen Ha estado bien entrenar contigo Qué pena que no hayamos podido terminar bien eso Pero, en fin Vale ¡Eh, soy yo! ¿Puedes hablar? Quería volver a darte las gracias por lo de hoy Te debo una, tronco Yo me enfado por cualquier cosa Y tengo que aprender a controlarlo La violencia no es la respuesta ¡Eso es! Si intento resolver los problemas a golpe Soy igual que los malos Aparte, si me meto en lío Te arrastro a ti Me pregunto por qué estarían discutiendo Pero vaya, nada que ver conmigo Gracias otra vez Acuérdate de masajearte las piernas Antes de dormir, ¿eh? ¡Venga! Sí, tranquilo Me lo hago todos los días En la tercera pierna Vale Anochecer Hoy voy a poder salir Porque no fui al templo Así que Han parado los trenes ¿Ha habido otro episodio de descontrol? ¿Han emitido otro ministro? ¿Qué está pasando? Hay que ser imbécil Para ser infiel ¡No han tenido un cuchillo dentro del tren! ¡Están locos! Muchísima gente está loca ¿Dónde están los cuerdos? No estamos cambiando el mundo por ahora, parece Tengo que ir a hacer pipí He ido a ver así, hijo Le he dicho que arreglamos las cosas con Kamoshida Aún no he recuperado la consciencia Pero tenía que enmendarlo ¿A qué te refieres? No has hecho nada malo, An ¿Verdad, Rangu? No es culpa tuya, An Es cosa de Kamoshida Le voy a decir que no es culpa suya Quizás le siente mejor Pero no estuve ahí cuando necesitaba ayuda Soy un desastre de amiga Tengo que hacer lo que pueda para arreglar eso desde ya Si no, no podré seguir adelante No sabía que fueras tan apasionada No me di cuenta en secundaria Creo que es por vosotros Me da un poco de vergüenza De todas formas, Ryuji y Rangu Espero que sigamos ayudándonos de ahora en adelante Vale ¿Puedo salir e ir a los baños o algo? Soy yo quien tiene que cerrar la puerta con llave Procura no estar fuera hasta muy tarde, ¿vale? De hecho, ¿no se supone que soy yo el que tiene que cerrarla ahora? Nos dijeron que no fuéramos muy lejos Así que tocará disfrutar de la vida nocturna del Jongen Y sí, echamos un vistazo a los baños públicos Aunque no creo que dejen entrar un gato He visto un cartel de un cine en algún sitio Y también había unas jaulas de bateo Hay muchas cosas que hacer, va a ser genial Yo quiero ver los baños, tío A ver qué ganamos en ellos Baños públicos Vale, uy, esto Máquina expendedora Parece que todo de esta máquina cuesta 100 yenes ¿Quieres una bebida? Restaura ¡Oh! ¡Oh! Esto restaura magia Contiene arginina Meclado con placenta ¡Joder, qué asco, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a pillar mierda de esta Ah, solo se pueden pillar dos de cada Comprar Me sirve Comprar Bien, no es mucho Pero con cinco se puede hacer un ataque, ¿sabéis? Con dos ya son dos ataques Con tres ya son tres ataques Vaya, no quedan existencias Esperemos a que repongan la semana que viene Genial Bueno, de hecho, quizás más que tres, cuatro Porque a veces va aumentando Estos son los baños públicos Vaya, están en una zona bastante aislada Usar los baños públicos Y los baños pueden mejorar tu encanto ¿Pero con quién? Pero hará que pase el tiempo La entrada cuesta 500 yenes Vale Los beneficios de los baños públicos Cambian según el día y el tiempo Pásate de vez en cuando Quizás relajarte en los baños públicos Te ayude a aumentar tu encanto También podría ir a ver Iremos en otro momento Podría ver lo de bateo A ver qué tiene Porque si es fuerza sin más Igual aumenta el ataque Jaulas de bateo O la probabilidad de esquivar O mierdas así ¿Es aquí? Jaulas de bateo Jaulas de bateo en un sitio tan pequeño ¿Cómo son por dentro? Vamos a ver Ya veo, así que estás en la azotea Es la primera vez que te veo por aquí Por si no lo sabes Aquí el servicio cambia en función de la hora del día Por la noche hacemos mamadas Usar las jaulas de bateo Hará que pase el tiempo Pero tendrás premios según tu desempeño Tu destreza también aumentará Eso podría ser bueno Harás un total de cinco lanzamientos Si golpeas las cinco bolas Conseguirás el premio bateador Y si haces una carrera El premio home run Las actividades varían según el día Por la noche no hay premios Pero puedes golpear sin límite Además, si haces tres home runs Recibirás un cupón de bateo gratis Puedes ganar premios de día Por la noche no hay premios Pero puedes jugar el tiempo que quieras Si haces tres home runs Te daré un billete para jugar gratis durante el día Buen trato, ¿no? Vale Vamos a probar Juego Principiante Tengo que darle yo de verdad Si haces tres home runs Ganas un billete para jugar gratis Te deseo mucha suerte Vale Controles de la jaula de batear Ajusta el ángulo de bateo arriba Con la L Para... Bueno, con el botón Para adaptarte a la trayectoria de la bola Ajá Cuando la bola coincida con su icono Pulsa X para batear Golpea la diana Para hacer un home run Coño No sabía dónde estaba la bola Vale, viene ahí Falle Qué mal Vale Dale ahí Bien Impresionante Qué pasada En realidad lo he hecho bastante, ¿vale? Estaba mirando para el... Para el logro que acabo de conseguir ¿Por qué no le das? ¿Lo intento? Joder No tengo reflejos ¿Estás pensando en las musarañas? No, es que... Es que de verdad Que no tengo reflejos Menudo tostón Joder Te pasas Qué malo soy, tío ¿Qué estás? ¿Estás dentro de la bola? Ah, esto lo hemos ido pronto Vale ¡Céntrate! Si, lo intento, tío Oh, pensé que le daría Deja que lo haga yo Vente a la mierda Ahí estamos Vale El home run es dándole a la... A la... Oh, si lo dices de más abajo Vale, vale, vale Ya pillo, ya pillo, ya pillo Vale Eso es home run Tengo que hacer tres home runs Vale Estoy pillando al fin Uy, fallé Qué mal ¿Qué tenía que hacer? ¿Tres home runs seguidos o qué? ¡Toma! ¡Oh, yeah, baby! Eso es home run Vale Pensaba que el otro también había sido Pero esto no Bien Sin palabras Ah, qué mal Le perdí el truco, tío Entonces lo tenía Y lo perdí No sé si lo estoy haciendo muy pronto O muy tarde Por eso me he quedado callado Pero estoy intentando darle Nah Tarde Mira el trastón No sé si es puto Vale Vale Vale, verdaderos home runs he hecho solo dos Pero puedo hacer otro Yo sé que puedo Si puedo hacer dos seguidos Yo sé que puedo hacer un tercero Ah, qué mal Por poquito Ah, no ha sido pronto Venga Que le doy el tercero, tío Será súper épico No Le tengo que dar como Desde abajito, ¿no? Para que suba Que lo hago yo Qué puto eres Ah Mira, pero ya estoy volviendo A hacer algo medio decente Vale Ánimo, tío Será el timing En vez de Igual es el tiempo Más que la colocación Porque antes Me estaba fijando en él Al moverse Y ahora no Igual tendría que fijarme En cómo se está moviendo El personaje Más que otra cosa No sé Es que las dos veces Que hice home run Me estaba fijando en el tío Y le digo un momento Que me pareció que era apropiado Pero ahora lo estoy intentando Replicar Y ya no soy capaz Pero antes lo hice dos veces seguidas Así que me debía salir bien Igual fueron una combinación De las dos Darle bien a la bola Y darle bien al tío Sí Ahí estamos Home run 3 Está en el sitio justo Pues ya está, ¿no? Hala Parece que has logrado Tres home runs Enhorabuena Aquí tienes un billete Para jugar gratis Bien Por la noche puedes Batear todo lo que quieras ¿Te gustaría seguir jugando? Nah Eso es Donde pones el ojo Pones la bola Ve a por el premio Cuando volvamos de día Genial Va a ser más difícil Porque voy a tener bolas limitadas Pero Mejor que hoy debería hacerlo Espero De momento solo tenemos una pista Pero habrá más disponibles Cuando acabemos la puesta a punto Venga Venga, vámonos a casa Genial Tenerla de principiante Claro Vale Treinta Sábado Los sábados van a clase Que recuerde yo Así que debería Bien, hemos conseguido asiento ¿Por qué no lees un poco Hasta que lleguemos? No tengo nada que leer Así que no Bueno, espera No vaya a ser Que justo la poca inteligencia Que subí Sea la necesaria No Es demasiado para mí Fuera Me gustaría haber pillado Más libros Pero ya visteis Los momentos en los que Quise intentar Lo justo No se podía Venga Igual había una tienda de libros Por aquí Yo no la vi Buenos días La reunión del consejo Es pasado mañana Me pregunto Si como ha sido Desperto de verdad Y si fracasamos No he dejado De darle vueltas al tema Debemos tener fe Más que fe Confianza Hicimos lo que estaba En nuestra mano Supongo que debo tener fe No me copies Pero es extraño Ahora me siento algo mejor ¿Será que se me pegó Tu compostura? Podemos ver Vengarás hijo Y yo no habré expulsión Después de las vocaciones Nos rinemos de esto Eso es lo que creo Si hijo despierta Claro Pero si Por la mañana Sería bien verlo Para ver si ha habido Algún cambio en él Hola a todos ¿Cómo estáis? Hoy hay muchos Esta es profesora de español Hoy hay muchos extranjeros En todos los idiomas Y eso pone de manifiesto Se pone de manifiesto Extranjerismos En todos los idiomas Y esto se pone de manifiesto En estudiarlos Durante esta clase Quiero que olvidéis Que sois japoneses Y queréis que sois extranjeros Lo importante es Meterse la piel De otra persona Está bien Yo soy de Ricardo Chandler Totalmente Ser capaz de cambiar De máscara Según la situación En la que se está Es importante ¿Cómo vas gamer? Tengo una pregunta Para ti ¿Qué coño es un wonder king? A ver si puedo sacar La respuesta Con lo que sabes ¿Qué coño es un wonder king? Vamos a tener que averiguar ¿Qué significa eso? Para poder responder bien Ando un poco flojo en alemán Ah, vale Es alemán Pero te ayudaré lo que pueda Para empezar Yo creo que wonder Significa maravilloso Maravilla Claro, eso es O algo más asombroso O impresionante Y luego está lo de king Que seguramente Niño, ¿no? ¿Verdad? Niño Empecemoslo de nuevo Claro, si king Es la palabra kindergarten Se refiere a todos los niños ¿Será king? Significa niño o joven Pero si lo he dicho niño Entonces soy Un prodigio ¿O un crío curioso? A ver, un prodigio Tendría sentido Pero crío curioso Es que prodigio No incluye el king Tiene que ser Pero un prodigio No dice un niño prodigioso Voy a decir crío curioso ¿Me dices en serio? Piensa en lo que hemos hablado Ya, pero es que Entonces nos comemos uno Hagamos lo que hagamos Para empezar Yo creo que wonder Significa maravilla Claro, eso es Algo más asombroso O impresionante Y luego está el king Que seguramente Niño Pero me dijiste que no ¿No? ¿Tipo? Entonces un wonder king Sería ¿Tipo? ¿Quieres decir Alguien de los tuyos? No, tipo maravilloso Pero la pronunciación No tiene nada que ver No sé Luego lo miramos Para empezar Yo creo que wonder Significa Vale O sea que tengo que Tengo que Igual ya me he quedado Sin intentos Wunder yo creo que es maravilla O algo más asombroso Es impresionante Y luego el king Que es como lo de kinder Los huevos kinder Para los niños Pensémoslo de nuevo Ah claro ¿Y por qué me dices Pensémoslo de nuevo Si es correcto? Es que yo le di a otro Porque puso lo de Pensémoslo de nuevo Que es lo que me decía Siempre al fallar En las otras Vale Entonces vamos a decir Que es un prodigio ¿Un prodigio? Muy bien Te preguntaba Si eres un niño prodigio Joder Si me hubieses dicho Un niño prodigio Le habría dado automáticamente Pero es que Prodigio No es Hay muchos tipos de prodigio No tiene por qué ser un niño Ha sido extremadamente confusa Esta mierda Te preguntaba si eres un niño prodigio Vamos Si tienes un talento Fuera de lo común Supongo que si has podido Pensar y adaptarte Tan rápido Es que quizás lo eres Ah la palabra talent Viene del griego El talentón Que es una suma de dinero Que aparece en la biblia Cuanto más habilidad Tuviera un serviente Más monedas le daba a Dios Su talento era su riqueza Que listo es No me lo esperaba Puede que no sea tan malo Ay estás en racha Y no gracias a ti Que casi me jodes La que ya sabía Oh Wow Eso es porque he pillado Por fin el que era O porque ha subido mucho Al hacer esto Porque hemos visto Que subía a tope ¿No? Culto Genial Tu conocimiento pasado De ignorante a culto La palabra talent No tiene nada que ver Con los fandoms actuales Pero la habilidad De cambiar de máscara Según la situación Es un talento divino En cierto modo Se parece a lo que hacen Hoy en día Los actores y actrices El talento de cambiar de máscara Entonces nosotros Somos unos ladrones prodigios Sobre todo yo Que puedo cambiar de persona Genial ¿Has visto Kamoshida? No ¿Crees que ha cambiado de verdad? Eso espero Bueno, sí Ahí va En el momento justo Va a haber una sesión de estudio En un lugar de educación física Os lo comento Por si no lo sabíais El profesor Kamoshida Se ha tomado el día libre ¿Te imaginas que se ha suicidado? ¿No ha venido? No le digáis a nadie Que os lo he dicho yo Pero nos han comunicado Que Kamoshida Ha pedido que lo suspendan Justo antes de un momento Tan importante como el torneo El director Kobayekawa Ha intentado hablar con él Pero no tendría razones Que lo suspendan O sea, que se va Se va a entregar, ¿no? ¡No grites! Al parecer Y parece que vuestras expulsiones Quedarán a la espera Pero no se ha hecho del tema En fin Ya os he dicho lo que os afecta Parece que ha pasado algo Y debo que se trata De una desconexión mental Me temo que toque esperar Aquí lo importante realmente No es tanto la venganza Como solucionar las cosas Así que Si no matar a esta gente Hace que haga un poco de bien O solucione algún problema Yo lo prefiero ampliamente A matarlo Pero esperaros un tostón Hay un cine en Shibuya, ¿no? ¿Te apetece ver una peli? No paras, ¿eh? Tío, tanta espera me está matando Podríamos ir de viaje o algo ¿Qué pensáis? Yo creo que paso ¿Estás ocupada o qué? Pues sí Quiero ir a ver a Shijo Al hospital después de clase Durante unos días No puedo hacer mucho por ella Pero al menos me gustaría verla No, espero que despiertes pronto Pero bien Dale ánimos Ya, gracias Pero cuando todo esto haya calmado Me apunto a un bombardeo Parece que estaremos Sin ver a la señorita Después de clase una temporada Qué lástima Deberías mejorar tu gentileza Si podrías decir algo lentador La próxima vez que la veas Vale Es una opción Aunque yo quería ir a estudiar Para aumentar mi valor Y estas mierdas Gamer, nunca imaginé Que esto fuera a acabar así Últimamente el profesor Kamoshida ahora No viene al instituto ¿Qué significa eso para nosotros? Es cosa muy buena ¿Qué os iba a decir? Ahora que ya tengo Lo del conocimiento un poco subido Ya puedo leer el puto libro que tengo Lo cual está muy guay ¿Qué quieres? Si tienes preguntas Es para rapidito ¿Cómo está Kamoshida? Kamoshida está de baja Por lo que parece ser Por lo del aviso Seguro que los ladrones fantasmas No son más que un chiste Pero habrá que indagar Ajá ¿Qué sabes de los ladrones? Imagínate si existiera Molería un montón Como trabajo en el periódico Es mí debe indagar un poco En el asunto Vale Pues no sé Ahora mismo Si intentar aumentar Mi gentileza O si ir a buscar el cine O si estudiar A ver Se supone que En Shibuya dijo Había un cine ¿Lo hemos visto? Creo que no Calle principal A ver Si En Jungen Jaya No creo que haya un cine Oh Eh La loli de La loli de Igor El de las lolis Ahora que lo pienso Vuelve cuando quieras Debe ser por voluntad propia Eso es lo que me dijo Pero ¿Cómo lo hago? Pues lo acabamos de ver Había un sitio Un callejón Alguna parte de aquí Oh oh ¿Es esa cosa azul? Creo que es esa cosa azul Últimamente Pasan muchos tíos sospechosos Cerca de la tienda de Airsoft Sobre todo de noche Andan fisconeando Y lo llaman por teléfono Pero van de traje Serán detectives Ya no me atrevo a volver a esa tienda Hola Oye recluso El maestro te está esperando Por aquí Vamos ya Y ¿Qué ve Aquí Morgana? ¡Ah coño! ¡Qué bruta! Vale ¡Sacadme de aquí! Vale Quería decir eso Disculpa Así que has venido ¿Qué tal sienta De entrarse en lo insólito Y alejarse de la vida cotidiana? Nuestro maestro Te ha preparado Un punto de acceso Para que vengas directamente Desde el mundo real A buenas horas Esta es la puerta Por la que has entrado Ya puedes estar agradecido Recloso Eso también debería ayudar A tu rehabilitación Vamos a usarlo con cabeza Vale A ver Vamos a sacrificar A ver qué pasa Escucha recluso ¿Puedo ayudarte? Hemos introducido Un nuevo régimen En tu rehabilitación En forma de desafíos De combate Acabamos que las cogniciones De tus compañeros Luchen junto a ti Ya puedes llorar de alegría En función de los resultados De los combates Tu esfuerzo se habrá recompensado De una u otra forma Si te haces con la victoria Recibirás una recompensa Y serás más fuerte De cuerpo y alma Hasta hemos preparado Un escenario especial Para que superes Una etapa de la rehabilitación Dámelo como oportunidad Para demostrar Cuanto has mejorado Vale Si quieres enfrentarte A este reto Estaremos encantados De ayudarte Por lo de pronto Yo quiero sacrificar A estas para que me quepan más Desafío de combate Para acceder a un desafío De combate Habla con las alcaldesas De la habitación De terciopelo En un desafío de combate Tú y tu grupo Lucharéis contra enemigos Con el objetivo De conseguir la máxima puntuación Infligiéndoles Todo el daño posible Las alcaldesas Os recompensarán En función de la puntuación Que consigáis Tras el combate Se restaurarán Tus PS y P Pero no se te devolverán Los objetos que hayas consumido Si te derrotan La partida no terminará Mola Igor Igor el de las lolis No me llames eso Bienvenido a mi habitación Terciopelo ¿Qué necesitas hoy? A crear nuevas personas Vale Fusión de personas Guillotina Fusión normal Guillotina doble Fusión por resultado Bloqueada Bloqueada Búsqueda No sé de qué va eso ¿Eso qué es? Para conseguir una en concreto En función de Ah Vale O sea Que puedo conseguir uno concreto Si traigo las otras Entonces Lo de registro Que había aquí atrás ¿Registrar e invocar personas? Aquí puedo registrar Las que ya tengo Para dejarlas ahí Y poder llamarlas cuando quiera Arsén Me cuesta pasta Ah Lo puedo llamar Para volver a tenerlo ¿O qué? Míralo Que además es solo débil Al hielo y a la luz Tío Eso es la hostia Eh Despedazar ¿Qué se va a decir? No me sale como que pueda hacer nada Vale Comprar Vale Lo podría comprar Entiendo Puedo volver a conseguirlo No pasa nada No os preocupéis Ah mira Aquí hay explicaciones Registro de personas El registro de recursos Te permite registrar El nombre y las habilidades De tu persona Ah O sea que puedo tener Una persona de cierto nivel Y ciertas habilidades Por si la pierdo ¿O qué? Una vez hecho esto Podré invocarle al resultado registrado Por un módico precio Dale las gracias a nuestro maestro Por esta habilidad Registraré automáticamente Las personas que me traigas Además Podré emplear las habilidades De una persona registrada Si quieres El registro es gratuito Y puede hacerse en cualquier momento No obstante Si quieres invocar a una persona Tendré que cobrarte Una cuota acorde a su poder Usa esta función con cuidado Durante tu camino Hacia la rehabilitación Mola Entrada Podría registrar A cualquiera de estas Que tengo Por ejemplo Agación Que tenía la hija Y las curas ¿No? Y así lo conservaría Lo que pasa es que no lo planeo Destruir ahora Así que por lo de pronto Vamos a crear nuevas Vale Pero está bien saber Que puedo hacer eso Fusión de personas Guillotina Fusión normal Vale Vamos a mezclar Por ejemplo A Sucubo y Kelpy Sucubo Y Kelpy Vale Y me daría Un impmon Aparentemente Vale Un tío con buffu Lo cual es interesante Baisudi ¿Qué es esto? Cura quemaduras Y tal Ructora de hielo Elimina resistencia al hielo De todos los enemigos No elimina Eso podría estar bien No elimina muro helado Eso no sé lo que es Vale Por lo de pronto No voy a hacerlo todavía Voy a mirar Ah Estos son posibles resultados Ah no Son los que tengo yo Vale Voy a ver ¿Qué más? Atrás Kelpy y Silky Quizás Que crean ¡Uh! ¡Mmm! Aumenta la probabilidad De infligir estados alterados A un enemigo Daño físico leve A un enemigo Posibilidad intermedia De infligir miedo Eso está bastante bien Pero es débil A casi todo Eso es lo malo Vale Y el siguiente sería Toque maligno Posibilidad alta De infligir miedo A un enemigo Vale Desde luego Aliento fétido Más garra terrorífica Básicamente Aseguras Que le infliges el miedo ¿No os parece? Lo que es que gasta Bastante Bastante potencia Eso es así Vamos a ver ¿Qué más tenemos? A ver Podemos mezclar El incubo Y silky El resultado Es una que ya Tenemos Así que nada El incubo Y el sucubo ¡Hostias! ¡El pene! ¡El pene, tío! ¡No! ¡No quiero este! ¡No quiero este! Encima sube de nivel Tenemos también Parece que si son del mismo tipo ¿No? Se buscan más Tenemos también El kitesith Silky era la señora Aquella, creo Y... Kelpie ¿Qué sale? Ah, el mismo bicho Sucubo ¡Uh! ¡El bicho este! A ver Había un tío Que me daba Muchísima experiencia Eso es así, ¿eh? O sea, había uno Que me estaba dando Como tres mil y pico De experiencia, creo Este Dos mil Dos cincuenta y cinco Igual merece la pena Toda esa experiencia Solo por esto Pero es una Es un bicho asquerosísimo Dario físico leve A un enemigo Imposibilidad alta De infligir miedo A un amigo Mmm... Debería Venga, sí Vamos a pillarlo Venga, confirmar Que da mucho asco Elige que habilidades Heredar Ah, pues puede ser Heredar Hostia, la absorción De esa luz Molaba, ¿eh? Rebelión que hace Aumenta la probabilidad De críticos de un aliado Creo que voy a pillar La absorción de luz Porque es buena cosa Adelante Esa era la que molaba Del incubo Bien Pobrecitos Esto es cruel La verdad, ¿eh? No os voy a decir Que no lo es Porque sí que lo es Bien Y... Adiós Vasca Hay que tener cuidado Con eso Cuando cambie de persona Con las debilidades Y tal Yo, Limo Tú tienes máscara Placer conocerte Vale Ahí está la máscara Observa El confidente carro Está despertando El poder oculto De tu persona Subes de nivel Que además el carro Es el más fuerte que tengo Porque es el de Ryuji Tarunda Muro ignifugo Mola Vale Vamos a mezclar Hombre Quizás podría mezclar Agación con alguien Si tiene Tiene curas y tal Vamos a mezclar El Kite Seed Con Silky A ver qué hace ¡Hostias! ¡Qué épico! ¡Qué bicho más guay! Tiene buffo Tiene hielo Tiene el de reducir la defensa De estadísticas y tal No me llama mucho ¿Patra qué hace? Ah, es lo de curar algunas cosas Pero el aspecto del monstruo Era súper guay Eso lo hay que reconocer Con Kelpie Hostia, me saldría ese bicho ¿Por qué este bicho lo veo? A vosotros no los veía Chasquido Daño medio por arma a distancia A un enemigo Sucunda Reduce la precisión Y evasión de un enemigo Eso es interesante El grupo de suerte Daño físico minúsculo a un enemigo Y alta probabilidad de críticos No me llama tanto Aunque solo es débil Un par de cosas Pero no me llama tanto ¿Se lo mezclo con el limo? ¡Wow! Una chica Estará dentro del... Vale Rebelión, Murelado, Bufu Y tiene curación media Parece O algo así, ¿no? A ver Restorna cantidad baja de PSA A todos los aliados ¡Uh! Quiero esto Vale, vamos a pillar a este bicho No me deja todavía, ¿verdad? Ah, sí, confirmar Ah, no tengo suficiente nivel para crearla ¡Qué pena! Habría sido la hostia Y por curiosidad Con acción que saldría Hostia Saldría la que ya tenemos ¿Qué cosas? Vale Vamos a quitar a Kite Sale este bicho Que ya habíamos visto Bueno, es una opción Pero es que no está mal Venga, vamos a hacerlo Ah, no tengo suficiente Vaya por Dios Vale Pues... Ya estaría, ¿no? Porque Kite, Sizz y Calpi Ya lo miramos ¿Verdad? Sí Bueno, podríamos probar Ya es más fuerte Y me deja Me deja espacios Mejor A ver Vamos a dejar Despedazar Y acometida No sé cuál es mejor En realidad No sé cuál hace más daño Es el mismo tipo Y uno gasta más PS Si gasta más PS Voy a suponer que hace más daño Y el Taruyaka este Que se va a... Aumentar el ataque Podría ser bueno Pero sí tiene más ataques Venga ¡Oh, no! No, no, no ¡Ah, mira! Se puede poner dos Ehm... Otras Este Y este La relación con este confidente Está a nivel dos Puede que consigas algún beneficio ¿Crees que crear esta persona Es satisfactorio? Adelante Y... Así te dejo más espacio ¿Sabéis? Para los demás y tal ¡Hostia! El Kite Siza en la mierda Y el pobre Kelpi En la Idem Vale Y mañana tengo directo Y yo aquí haciendo otro vídeo De dos horas más Después de lo de ayer Adiós Me parece de un cúter, ¿verdad? ¡Zasca! Ya me podías dar una de estas Para cuando estamos en combate, ¿no? ¡Yo, Varian! Mientras tenga esa máscara Yo te cobro las espaldas, amigo Bien Con algo de suerte Estos serán los que me aparezcan En la siguiente zona Así que... ¡Observa! El confidente loco Está despertando el poder oculto De tu persona Ese es el de Sakura, creo Ah, no El loco era yo ¿El loco no era yo? No sé Golpe de suerte ¡Mola! Perfecto Pues... De aquí ya no puedo Hacer nada, básicamente ¿No? Porque sería Demasiado nivel Zarracuyaca Exacto Yo quiero conservar lo de la cura Que la perdería de esa forma Así que... Nos piramos Fuera ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¿Y ahora qué arregloso te vas? Quiero volver ¡Arreglos a tu femenio tiempo de descanso! Joder, qué mal Vale Ya puedes viajar Hacer viaje rápido Para ir a la habitación Terciopelo ¡Mola! Muy bien, pues... Si va a haber una peli Pero es como que se ha alargado esta mierda Y ya no es plan, ¿no? Porque a lo mejor se alarga Y sale algún evento O algo Vale Gente Ahora ya sí que sí que sí que sí que sí Hemos hecho ya muchos capítulos Este no sé ni cuál es Pero creo que es como el capítulo 7 u 8 O algo así Ya me diréis si os gusta o no Este será el último Let's Try Porque ya nos hemos cargado ese tío Me habría gustado ver el final De su tema Pero es que parece que faltan varios días ¿No? Como que hasta que sea el día De la expulsión No vamos a ver nada O igual aún así no vemos nada Y este vídeo ya ha durado dos horas Y no voy a hacer que dure más Decidme si se está jugando Es un poco confuso en algunas cosas Pero me imagino que Mirando vuestros comentarios Si sois majos Y no me estáis diciendo mentiras O algo así Me podré Enterar un poco de las cosas Si me dais consejos Decidme el porqué de las cosas ¿Vale? No me digáis cosas en plan de Todos los días Haz no sé qué Porque yo no me puedo creer Porque va a haber exactamente Otra persona que me diga lo mismo Pero al revés Porque hay formas de jugar distintas Y cada uno cree que la suya Es la mejor siempre Así que dadme motivos Para lo que me recomendéis Si queréis recomendarme cosas Igual decirlo en el último Es un poco estúpido Pero bueno Eso Muchos likes Si os está gustando Que por ahora los tres primeros Que son los únicos subidos Tienen bastantes Así que estoy muy contento Y si se van manteniendo Las visitas De forma que yo vea Que siendo esto una serie Como va a ser de 60 capítulos No sabe Dios cuántos Os se va a mantener Y os va a gustar La haremos Porque yo encantadísimo La verdad es que Aunque me deje un poco confuso En algunas cosas El juego me está gustando un montón La historia está muy interesante El gameplay es guay Así que eso ¡Chao! Espero que os guste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!